Bueno, pues vamos a empezar nosotros. Vamos a... Este tema les conviene bastante a ustedes. Vamos, tiene mucho que ver con la parte de la economía. Ahí van a ir a su mano. Que venga, ¿cómo es? Está bien, tiene frío, Manso. Exagerado. ¿Al fin se ve? Bueno, ya se ve. Yo sí estoy sudando. ¿Sí? Porque yo soy de la familia que suda. Nancy es de la otra familia, por eso me afecta. Entonces, bueno, vamos a hablar. El tema de hoy se llama leyes de la riqueza. Y precisamente son fundamentos de la física cuántica, precisamente. PNL también adoptó y hizo algunas adecuaciones. Programación neurolingüística lo que hace es tomar lo mejor de cada ciencia, especialidad o tecnología. Y la modela, se llama modelaje. De hecho, originalmente PNL nace modelando la psicología gestal, luego la terapia familiar de Virginia Satir, después la hipnosis erizoniana y después va modelando el coaching. Y así va modelando ciencias y disciplinas que le pueden servir. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es un cambio de perspectiva acerca de cómo descubrir las leyes de la riqueza. Esto es realmente muy relevante. Mientras suda tu potencial de prosperidad oculto para ti, no se puede cambiar ni aumentar ni llevar a su máxima posibilidad algo que ni siquiera sabes que existe. Así que vamos a comprometernos a algo. La promesa que nos hacemos siempre en programación neurolingüística es que van a conocer ustedes más que el 97% de las personas sobre cómo utilizar las leyes de la riqueza. Así como están las leyes de gravedad, la ley de atracción, la ley de la temperatura, tantos grados, hierve, así existe también una ley de la riqueza. Si no conoces esa ley, no la puedes usar. Si no conoces cómo funciona, no sabes cómo usarla. Y como dicen las leyes comunes, el desconocimiento de la ley no te libera. De su efecto. Ah, de su efecto. De su efecto. Entonces, la ley de atracción existe y funciona, quieras o no, así funciona. A ver si llega más allá esto. Es que el otro que me da mucho calor es precisamente el proyector. Es que el proyector aquí suelta. La computadora, no tanto. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de esas leyes. De hecho, pueden buscar un libro de metafísica, que se llama El dinero es mi amigo. Pueden ustedes meterse a leer eso porque pues hoy vamos a hablar más de un resumen, ¿no? Pero sí está un poquito enredadito, porque no está bien traducido del inglés. No es que haya estado mal escrito, sino que no está bien traducido. Entonces, está un poco enredado. Hoy vamos a hablarlo un poco más desmenuzado. Y es, de hecho, lo que vemos hoy viene en la certificación de lo que es conciencia de prosperidad. Ahí viene. Sí. Por ahí. Pero hoy van a entender cómo funciona. Y es muy sencillo. Este seminario creerá en tu interior la conciencia y te permitirá despertar de la ilusión, de separación de lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer. Y al final encontrarás una oportunidad para cambiar tu vida radicalmente. Y empezamos aquí. ¿Sabes por qué algunas personas logran el éxito y otras no pueden? ¿Lore? ¿Por qué crees que hay personas que sí lo logran y hay personas que no? Como logran las cosas que son decisivas. Bueno, una meta es que cumplen. Y las cosas que tienen miedo al éxito. Los que tienen miedo al éxito no lo logran. ¿Y Oscar, según tú? Yo creo que parte de la decisión. Me da el fracaso. Me da el fracaso. Chido. ¿Por qué crees que algunas personas sí logran el éxito y otras no? Porque no tienen bien fijas sus metas. Porque no tienen bien fijas sus metas. Todo lo que dicen es válido. Pero hay algo que es más fundamental. Nancy. Perseverancia. Perseverancia. De hecho, es una de las claves. Dicen los nutriólogos que si la gente fuera persistente, no habría gorditos. Pero no habría gorditos. Lo que pasa es que todo el mundo abandona la dieta, abandona el ejercicio. No tienen la suficiente perseverancia. Pero más allá aquí hablamos de otro factor mucho más relevante. Simplemente la gente perdedora busca los motivos por los cuales no lograron el resultado. Esa es la diferencia. La gente perdedora simplemente le dice, ¿por qué no hiciste tu carrera? ¿Por qué no estudiaste? No, es que mi mamá ya no nos quiso dar carrera. Mi papá le valió. Pero hay gente que no tuvo ni papá ni mamá y se hizo su carrera. Y otros, no, porque salí embarazada. Dice, me embaracé por accidente. O sea, chocó el carro y el otro le cayó encima y quedó embarazada, ¿no? Se embarazó por accidente, ¿no? Y así, todo lo que tú digas, y te lo prometo, y haz esto contigo mismo, toma nota, ¿por qué no he logrado tal cosa? Y todo lo que anotes ahí, solamente se llaman pretextos. Ah, es que me embaracé antes. Ah, es que me traumó mi mamá. No chingues, ahí anda de traumado un montón de artistas y tienen lana, ¿no? También tuvieron mamás normales, igual que todos. Simple y sencillamente, las personas que no logran el éxito se fundamentan en que hay algo que no les permitió lograrlo. La mayoría de la gente es, por ejemplo, la economía está en crisis. La competencia es desleal. No podemos competir con los grandes. Nos faltó capital. Nos faltó experiencia. ¿No? Es como lo que pasa con nosotros. Siempre hemos buscado el ir avanzando, aunque haya cuestiones que aparentemente no te lo permiten. Tenemos entre nuestros héroes mexicanos, ¿quién era bajado del cerro del tamborazo? Del tamborazo, no a tamborazos. ¿Y quién fue? ¿Ah? No estudié geografía, dice. Bueno, pero el que fue bajado, el que bajó del cerro del tamborazo. Porque la frase es, fue bajado del cerro a tamborazos. No, no es. El cerro es, se llama el cerro del tamborazo. No fue bajado a tamborazos, ¿no? Bueno, este amigo, pues, según la historia, dicen que no lo dejaban entrar a la escuela. Entonces, él se sentaba atrás a por fuera y en la ventana era donde estudiaba, ¿no? Y podríamos encontrar muchos ejemplos de gente que en lugar de encontrar pretextos, encontró formas de hacer las cosas y lo que sea. Normalmente un niño ya viene con esa naturaleza. Ustedes dejan a un niño que arme algo y le mueve y le busca y le pone y todo, ¿ya? Por ejemplo, un niño empieza a caminar, se cae. No se tira. Hola. Buenas. No se queda en el piso y dice, ah, ya no lo vuelvo a intentar. Se vuelve a poner de pie, lo vuelve a intentar y tal vez se vuelve a caer y no sé cuántas veces se va a caer. Pero normalmente ese niño, si no, nadie caminara. Pero hay una edad en la que todavía el ser humano tiene esa decisión de volver a intentar y de volver a intentar y de volver a intentar. Entonces, hace esta tarea de forma práctica. ¿Qué deseas hacer en la vida? Tu economía, tu profesión, tu relación de pareja. Y luego le pones ahí, hola. Luego le pones, ¿por qué no lo he logrado? Razones por las que no lo he logrado. Y empieza a notar. Por dinero. Porque todos los hombres son iguales. No es cierto, algunos son peores, ¿verdad? A ver, es que él sabe de hombres. Entonces, que por dinero, que porque no sé qué. Todo lo que anotes ahí, hazlo de tarea. O sea, esto es como hacerse un autoanálisis. Y una vez que hayas hecho tu lista, te haces algo así como lo de la silla vacía. O lo del autoconcepto. Y aquí ya me sentí, me oí, me vi. Y esta es la razón por la que no lo logro. Y luego se párate y quédalo viendo allá. Bueno, por ejemplo, a Luis. Yo en mi caso. A ver si es cierto. Tú dices que no lo has hecho por esto. Tú dices que por esto. ¿Qué puedo decirle yo ahora que estoy por fuera viéndolo como una segunda persona? ¿Qué cosas debe cambiar? Y es la forma más práctica que tienes. Disociarte de ti y analizarte así de pieza a cabeza a ver qué es cierto. Lo que hacemos en autoconcepto. Normalmente en el autoconcepto ya ves que primero te checas, te sales y lo empiezas a saber. ¿Qué le hace falta ahí para que así lo logre? No tiene dinero. ¿Qué le hace falta para que así lo tenga? Trabajar, pero no tiene trabajo. ¿Qué le hace falta para que trabaje? Ponerse a buscar. Bueno, ¿qué le hace falta para que se ponga a buscar? Darle unas patadas para que salga a buscar. O sea, ¿qué le va haciendo falta? Entonces, hazte esa tarea en serio, de verdad. Anótate tú. Es este programa, la intención que tenemos, más que motivarte y salgas bailando y cantando como los motivadores, como hoy, ¿no? Es que tengas técnicas y te das cuenta realmente esta parte no da técnicas. Un motivador no te va a dar técnicas porque lo que le interesa es motivarte y seguir moviendo su negocio, ¿no? Pero nosotros somos un programa de desarrollo, es diferente. Entonces, tú anota bien cuáles son las razones por qué no has hecho tal o tal. Por ejemplo, en la salud. ¿Por qué no estoy saludable? A ver, no he logrado estar saludable, según yo, porque tomo mucho refresco. ¿Por qué no hago ejercicio? Si es cierto eso, ¿qué tienes que cambiar? Entonces, realmente estás o la persona está perdiendo o fallando porque simple y sencillamente ha encontrado los pretextos. Dice, no puedo dejar de tomar, me gana las ansias, me gana no sé qué. ¡Hola! Y hoy estaba que te llamaba así, pásalo. Y se le escapó. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de los ganadores a los ganadores? Que los ganadores sí buscan las cosas, buscan que las cosas funcionen a pesar de que tengo que hacer diferente. Mira, el perdedor tiene la estrategia de la mosca. ¿Ya ha visto la mosca cuando trata de salir por la ventana que está, por el cristal? Y ahí está. Hay unos piedras así, o sea, hay gente bien así, babas, que ahí está intentando lo mismo. Ah, es que está la ventana. Y a un ladito está abierta la ventana, ¿no? Pero mientras ya se dio, no sé cuántas madras. Así anda la gente atarantada, usando estrategias de la mosca en lugar de, ¿qué tengo que hacer diferente? Quiero que mi marido cambie, ¿qué tienes que hacer diferente? ¿Qué? El borrachito, ¿no? Dice, mi vieja, siempre que llego borracho, me dice, ¡ya vienes borracho otra vez! Y ya no tomes, güey. Para que no te diga así, ¿verdad? ¿Por qué le dice que viene borracho? Porque viene borracho, ¿no? Si no llegara borracho, le diría que viene borracho. ¡O no! Salió peor. Lo va a checar, no le va a poner el termómetro. Y si estás bien, dice. Es la hora que lo felicite. Pero bueno. Entonces, la diferencia del perdedor a la diferencia del ganador o de la persona que no logra las cosas, es que el que no logra las cosas siempre va a tener en su lista el contexto de por qué no lo está logrando. Y el ganador siempre va a buscar cómo las cosas sí funcionen a pesar de todo. Entonces, el enfoque del ganador es descubrir qué tiene que hacer diferente para lograr que funcione. ¿Qué tiene que hacer diferente la mosca? La gente llega y dice, es que yo me metí, estoy en un callejón sin salida. ¿Qué tiene que hacer? Pues, recúlate, güey. O sea, ¿cómo chicas te metiste? Si vas manejando y te metes un callejón sin salida, ¿qué tienes que hacer? Te metes reversa. Pero la gente se encierra en que, es que estoy en un callejón sin salida. No sé si me explico. Entonces, aquí la clave es, si no estoy logrando los resultados que quiero lograr, ¿qué tengo que hacer diferente? Por ejemplo, aquí, ahorita estamos, hemos estado planteando con Abel, que es mi sparring oficial actualmente, las cosas que tenemos que hacer diferente. Para que vaya fluyendo otras cosas. De hecho, en lo diferente que anda haciendo Abel, ya se abren dos grupos nuevos, que ya no son míos, son de Abel. Ya se encarga él de esos grupos. Ya los va a traumar él, ya me quito el karma. Ya me quito el karma, yo voy a él que se los fríenle. Entonces, simplemente cuando tú encuentres algo que no logras resolver, tómate el tiempo así de... Y aquí aplica, por ejemplo, en la gerencia, ¿no? Así como que, a ver, espérate, tal cosa no está saliendo bien. Yo desconozco cómo funciona, el buen hotel y todo. Pero es así, tal cosa no está funcionando. ¿Qué he hecho para hacer eso? Siempre he hecho esto, 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 esto. Al chirrón. Si siempre he hecho esto, esto, esto y esto, y no logro lo que quiero, por lo que estás haciendo no funciona. Ahora es, ¿qué hago diferente? Y socia tripo, y así, ¿de qué hago diferente? ¿Qué le muevo? ¿Qué le agrego? ¿Qué le quito? Y va a haber un tiempo en el que andas como que a prueba y error. Yo les decía, esta es la cuarta generación, creo, de PNL con ustedes, de mis grupos de desarrollo. Ah, pues de mi primera generación es Ailú, ¿no? Ailú, este, Don Romeo, que ya lo conocían ustedes. Y de la segunda está por ahí en el WhatsApp, Lulú, de Tapachula. Y bueno, así, más personas de la tercera. Es Luzma. Ah, ya no te la presenté hoy. Don Macario, el que los presenté, él es de la tercera generación. Y ya ustedes son de la cuarta, ¿no? Los que ya tienen un año. Los demás se puede decir que son de la quinta generación. Ya los más recientes, ¿no? Ya ustedes, ¿no? Ya. Entonces, yo tuve que encontrar qué tenía que hacer diferente, porque no funcionó mucho el primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo como que ya jaló más, pero tuve que encontrar qué hacer diferente, ¿no? Yo hacía como que cosas que la gente no le funcionó mucho y tuve que aprender a hacer cosas diferentes. Y ahorita, gracias a Dios, el grupo que es el grupo con ADA, es el grupo más, más solo, ¿no? Entonces, esa es la clave. En los Estados Unidos, solo el 2% de esas personas cobran ingresos anuales de 100 mil dólares. Solamente el 2%. Aquí hablamos de Estados Unidos. Porque es el país que más maneja las estadísticas bien. Los demás países no lo manejan muy bien. El 98% de las personas trabajan ocho horas al día en un empleo hasta los 65 años. El ingreso promedio de jubilación será de tan solo mil dólares al mes, hablando de Estados Unidos. que no da realmente para vivir bien. Aquí como cuánto está la jubilación de un maestro, de un... ¿Cuánto baja? Bueno, pero sí baja. No, o sea, no es tu sueldo normal, sino que baja. Yo en una ocasión estaba platicando con una maestra que vivía, vive por ahí por el mercado de las flores. Y precisamente hablábamos con ella porque se le estaba invitando a un negocio. Me dice, no, hija, dice, la verdad, aquí... Este, aunque sea frijolitos y huevos, pero ya no quiero trabajar. No me da para más, no más para frijolitos y huevos. Pero ya, no quiero trabajar más. Entonces, si le dan a más para frijolitos y huevos... Sí, pero baja. Hay que investigarlo bien, pero baja. ¿Cuál es la diferencia que hace la diferencia entre las personas del 98% y el 2%? O sea, ¿cuál es la diferencia entre los que ganan 100 mil dólares y los que no ganan los 100 mil dólares? Entonces, podríamos pensar que tal vez el trabajo duro, ¿no? Pero fíjate bien, haciendo números. El trabajo duro, si te pagaran entre 10 a 15 dólares la hora y tú quisieras ganar 100 mil dólares, tendrías que trabajar 6,666 horas al año. En ese son 555.5 horas al mes, que serían 138.8 horas a la semana. Y serían 27.7 horas al día para ganar 100 mil dólares. Sí lo queremos hacer ganando, ganan 100 promedio en Estados Unidos, ¿no? De 10 a 15 dólares la hora. Entonces, el trabajo duro tampoco es cierto, ¿no? Nosotros mismos vimos que nuestros papás, nuestros abuelos trabajaron duro, ¿verdad? Ellos tenían la idea de trabajar de sol a sol. Y hay frases de esas de, en la plaza, en el pan de cada día, con el suelo de tu frente. Y trabajan duro, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, el trabajo duro no es la clave. Entonces, ya quedamos, ¿no? El trabajo duro no es la clave. No basta con trabajar mucho. Un, no sé, un repartidor de agua trabaja duro. Un albañil trabaja duro. Entonces, la clave no es trabajar duro, ¿no? Lo otro podría ser tener talento, ¿no? O sea, vamos analizando. Lo otro podría ser tener talento. Sin embargo, el talento realmente tampoco es suficiente. ¿Ustedes conocen gente que haga mejores hamburguesas que McDonald's? Mejores pollos que Kentucky, ¿no? Y entonces, tienen talento. Conocen gente que cante mejor que un artista reconocido, no voy a decir nombres. Pero llegas a los barcitos y te encuentras voces, ¡guau! ¿Ah? Aquí también viene uno que canta. Ah, sí. Y no, y no le es suficiente el talento, ¿verdad? Y precisamente hoy es lo que le decía a Abel, ¿qué aprendes tú allá con aquellos cuates? Y no es ver en dónde fallan, sino ver qué están haciendo ellos que están teniendo, que están logrando lo que están logrando. Sí, el enfoque, o te enfocas a lo malo o te enfocas a lo bueno. ¿Qué puedes rescatar? ¿Qué es lo bueno y mejorarlo? Como los chinos. Pero bueno, no sé si alguien de ustedes tiene algún talento muy bueno. Alguien que sepa cocinar muy rico. Don Moni. Don Moni. Y no tiene franquicias, ¿verdad? O la señora con la que estábamos bajando a desayunar cocina delicioso. Pero tiene una cocinita. Entonces, no es nada más el talento. Ya dijimos, no es el trabajo duro. No es solamente el talento. Claro que sí, hay que tener talento. ¿Ah? Porque si no tienes talento, tampoco va a servir el trabajo que haces. Sin embargo, realmente lo importante aquí, para que tú logres una libertad financiera o generar riquezas, es el apalancamiento. Sí sabemos que es apalancamiento. ¿Ah? El apalancamiento equivale a instalar un nuevo sistema operativo en tu mente. Un cambio de pensamiento. Eso lo hemos hablado mucho. Por ejemplo, realmente el apalancamiento quiere decir esto. Dame un punto de acuario y moveré la tierra, decía Arquímex. O sea, con poquito trabajo, lograr mucho. Decíamos el jueves, ¿qué descubre McDonald's? El 80% de su consumo lo hacían los niños. El 80% de su consumo lo hacían los niños. ¿Qué hizo? Se enfocó a los niños. Y el consumo de los, y la cantidad de niños que llegaba a consumir, era solamente el 20%. Con el 20%, que eran su, menos del 20% de sus clientes los niños, pero ellos son los que consumen el 80%. Eso es un apalancamiento. Se enfocó a lo menor para lograr lo mayor. Entonces, apalancamiento es encontrar una forma de hacerlo menos y ganarlo más. Por ejemplo, voy a hacer números. Decíamos el jueves, ¿no? El ejemplo normal que les he dicho, del agua. El garrafón de agua vale 20 pesos a peso el litro. Pero el litro de 100 vale 10. Allá va la peso el litro. Y aquí vale 10 el litro. Si este cuate vende 20 litros, ¿cuánto vendió? ¿Cuánto vendió? Y este cuate cuando vende 20 litros, ¿cuánto vendió? 20 pesos. ¿Está apalancado o no? Desarrolló un sistema de apalancamiento financiero y la inversión es la misma. Son los mismos litros de agua. ¿Sí me explico? Pero uno, la gente normalmente tiene el pensamiento de los negocitos de 50 centavos por galleta, de apeso, por no sé qué. Cuando dimos yo el curso, uno de mis mentores, el doctor Román, daba unos cursos de salud y todo. Sigue dando. Él hablaba, él habló de que, les voy a decir dos casos reales. Él habló de las propiedades del agua del mar, de que ahí están todos los minerales, ¿no? Y están todos los, sí, y están todos los minerales ahí porque todos los ríos llegan al mar. Todos los ríos de todo el mundo. Y todos los ríos donde van recorriendo van limando las piedras. Entonces, no la lijan, la liman suavemente. Y eso de que los liman sacan micropartículas muy finas, que es la que llega al mar y a través de los miles de años se han conjuntado ahí, se han acumulado ahí y se han formado la sal. Entonces, si tú te das cuenta, todas las piedras del mundo están limadas por todos los ríos del mundo que llegan al mar. Entonces, todos los minerales que requieres están en el mar, en la sal del mar, en el agua del mar. Entonces, tú tomas un agua del mar con cierta dosis, que ya la otra vez he explicado en un décimo, y es como que te estuvieras tomando productos de suplemento. Entonces, este amigo le cachó la idea, si tú suples bien tu cuerpo y todo, te sanas. Entonces, agarró su pipa, consiguió una pipa, se fue al mar, a una playa más privada, etc. Llena su pipa, viene, le embotella, le pone una marca, y empieza a vender, no sé si en ese tiempo, a 700, 800 pesos esa agua. Como suplemento, no decía que era agua de mar. Le hacía ahí alguna mezcla de otra cosa, y era un suplemento. Apalancamiento, ¿verdad? ¿Cuánto le valió su idea, no? Pues ganó una... Hubo otro muy inteligente también, que tomó un curso de acupuntura con el doctor, también, con el doctor Román. Y era bien piedra para la acupuntura. Así como su servidor, yo no... Yo me metí en la acupuntura y yo la ligué. ¿Ah? Yo la ligué. Y yo la ligué. No le hice así como que mucho. O sea, a mí me da nerviosismo la aguja y... Tomé uno o dos cursos nada más y no, no toco. La aguja no la toco. Y, pero este amigo igual, pero encontró que habían tres puntos, dos o tres puntos, que ayudan a que las personas eliminen la migraña, eliminen el estrés, se relajen, ¿no? Entonces agarra y abre un spa de relajación con acupuntura, con esos tres únicos puntos que aprendió durante todo el curso. Y contrató unas chicas para hacerles el masaje y cuanta cosa, y ya ponía los puntos de aguja. Ah, pero los... O sea, les decía, no, es que esto no lo pueden hacer ustedes, porque esto requiere una especialidad, y ya saben, ¿no? Y les vendía bien padre la idea y estaba así sus padres. Y solamente sabía poner esos tres puntos. Pero con esos tres puntos, cobraba cada sesión de relajación, con el masaje y las agujitas, creo que en ese momento eran 400, 500 pesos, algo así. Bueno, te costaba un spa 200 pesos, pero el ER era especializado en relajación, eliminación de estrés, y eliminación de migraña. Eso es un apalancamiento. Me estoy refiriendo a que debes cambiar, ¿qué decíamos antes? El sistema operativo en tu... ¿Estás creyendo las cosas equivocadamente? Como la oruga, ¿no? O sea, la pones de colita atrás del otro oruga y atrás del otro, y ahí se quedan así, ¿no? Así andan, persiguiendo la cola al otro que no sabe para dónde va. Por eso la regla de nosotros en PNL, dice, el filósofo de Hueves, dice, si dos perros van persiguiendo una liebre, y en la delante no la han alcanzado, pues tú menos. Tú eres el segundo perro, y andas persiguiendo al otro que no ha alcanzado la liebre, pues tú menos. Vas a la aerobis y está la gordita dando la instrucción, si esa gordita no ha bajado de peso, tú menos. O sea, puede ser muy chingona haciendo ejercicio, sí, pero no ha bajado, no va a bajar tú. Y hagas con el doctor porque estás enfermo, y si tú checas al doctor, tiene gastritis, tiene migraña, tiene artritis, pues tú no te vas a curar. No sé si me explico. Entonces, la primera regla con nosotros es que tú te sanas, que tú, o sea, a mí checarme, o sea, ya lo que habíamos detectado esa vez, pues ya lo trabajé, listo, ya vuelvo, ya primero. Pero estuve con Javier y todo, porque yo tengo que estar saludable para que yo pueda decir oral. Entonces, aquí es cambiar el sistema de mentalidad, que es lo que ya hemos trabajado también el jueves. Y el apalancamiento es poder, de hecho, las personas que no tienen apalancamiento, las personas sin apalancamiento, trabajan para las personas que sí tienen apalancamiento. ¿Quiénes tienen apalancamiento? Oxxo, por ejemplo. ¿Quiénes trabajan ahí? Los que no tienen apalancamiento. ¿Tú crees que el cuate, los accionistas de Oxxo, los dueños, se desvelan por su negocio? Dicen, ching, hay que abrir, ya son las... ¿Qué hacemos en año nuevo con el negocio? No, sus güeyes andan en su plaza, Atlántico y quién sabe, o sea, ellos sí tienen un sistema de apalancamiento. Fíjate, hace años cuando yo tenía un ciber, hace muchos años llegaban unos vecinitos que tenían una tortillería. Bueno, la hermana tenía una tortillería así hacia abajo por el vibramiento y por lo de casa, sí. Creo que ahí está todavía, pero la vendieron. Y yo más o menos les preguntaba, oye, este, ¿y cómo cuánto ganan? Y todo hace como 10 años, creo, algo así. ¿No te acuerdas? ¿Cuándo estaba el ciber ahí en mi casa? Como 10 años, estaba niño 12, 11, 12 años. Más o menos ganaban, según me decían ellos, libre de polvo y paja, libre de renta, luz, sueldos, todo en materia pintor. Más o menos como mil a mil quinientos pesos diarios. Vamos a pensarlo así. Una tortillería, ¿cuánto te da entonces diario? Mil. Pero en Coita había un tío de los Morales que él tenía tres tortillerías. ¿Cuánto ganaría por día? Tres mil. Y el señor ese que puso sus casas ahí en la normal y de hecho se volvió, él vendió maquinaria y todo. Él tenía, porque fue mi cliente su hermano y su esposa, él tenía 73 tortillerías. ¿Cuánto ganaba por día? 73 mil. Ah, pues ustedes también me dejaron tortillería. ¿Cuánto ganaban por día? Cuánto. Entonces, ¿y cuántas llegaron a tener? No, 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 no. Bueno. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el que tenía uno, el que tenía tres y el que tenía 72? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién tenía, el que tenía 72 o 73? ¿Ah? Apalancamiento. No era él el que estaba allá. Usaba un sistema de apalancamiento. Tenía una estructura, tenía un grupo de gente, tenía un supervisor de zona, tenía luego encargados de dos, tres, encargados de una, etcétera. Pero la gente que no ha desarrollado sistemas de apalancamiento hace un cambio de tiempo por dinero, de trabajo por dinero, de esfuerzo por dinero. ¿Y si me explico? Ah. No desarrolló un sistema de apalancamiento. Está trabajando al igual, pues. Está jalando la carreta él solo, por güey. O como el güey, ¿no? ¿Qué es específicamente el apalancamiento? Entonces, hacer más y más, con menos y menos. ¿No? Existen tres tipos de apalancamiento para la riqueza. Que por ahí les voy a pasar la... Si yo no lo hago, o en el Facebook. Pero existen tres tipos de apalancamiento para crear riqueza. ¿Cuáles creen que son? Y aquí vamos. Uno, tu mente. Ya hemos hablado mucho de eso, ¿no? El otro, tus palabras. Y el otro, el sistema. El sistema de trabajo. Hay cuatro. Empleado, autoempleado, negocios, inversión. Yo le digo a la gente, yo soy desempleado desde la universidad. O sea, empleado, autoempleado, negocios y inversión. Yo soy desempleado desde la universidad. ¿Y si de qué vives? ¿De Milán o México? No, si trabajo. El trabajo no es solamente el empleo. El autoempleo es un trabajo. Cantar es un trabajo. Hacer comedia es un trabajo. Nada más que en ese caso es un autoempleo. Tener un negocio es un trabajo. Decía hace rato Oscar. La gente ya usa mucho el internet para levantar sus ventas y todo. Eso es un sistema de apalancamiento. Ya no tiene que presentarse a la oficina y llenar toda su papelería. Ese es un sistema. ¿Por qué es un sistema de apalancamiento? Porque hace menos, 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 menos y logra más, 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 más. Pero en la riqueza, en la riqueza hay tres. Para crear riqueza hay tres apalancamientos. Y la primera empieza en tu mente. ¿Qué piensas del dinero? Si crees que el dinero es limitado. Ya hablábamos en todas esas cosas. Aquí la vamos a ir hablando también. En los siguientes. Decía, dio su conferencia a Abel. Ya es su primer grupo. Y su primera conferencia. Ya no es virgen. Ya fue su primera vez. Y al final sale ahí una amiga que me conoce ya muchos años. Y le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Lo escuchaste? ¿Qué andas haciendo tú? Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué andas haciendo? Pues nada, amigo. Por eso estoy en esta cosa. Y yo por dentro así, pues, lárgate. ¿Por qué chingados? Y su cabezota es, estoy en esta cosa. Pues no estés en esta cosa y dedícate a algo importante. Desde su propia mente estoy diciendo, está diciendo ella, estoy en algo sin importancia. Estoy en algo que es una cosa cualquiera. Y si esa es una cosa cualquiera, ella está cualquiera en esa cosa. Tú checas a José Bobadilla, que es uno de los liderazos en el monoteco. Perdón. Y él se da el lujo de rechazar a la gente. Yo le aprendí a él a rechazar a la gente. No vienes, no me interesa. No me llamaste, no me interesa. No haces tu técnica, es tu bronca. Entonces él le llegaba a la gente y le decía, yo ya sé que usted anda en una cosa. Y él decía, no, es que sí, ya lo vi en la revista que usted anda ahí vendiendo unos polvitos. No. Y seguí va. Y los otros que andaban con él le decían, me hubieras reclutado, me hubieras firmado. No. ¿Y por qué no? Porque yo no ando en ninguna cosa ni vendiendo esos polvitos. ¿Qué dice él que tiene? Tiene un negocio de desarrollo empresarial. Tiene un negocio de desarrollo empresarial y se dedica a la capacitación y no sé qué. Tiene ahí una frase bien célebre que ahorita no me acuerdo. Pero dice algo así, yo estoy en un programa de desarrollo integral de emprendedores. El 90%. El 90%. Ni este no. Ni este no. Entonces cuando alguien decía, es que usted anda vendiendo ahí. No, es que usted no. Y le va y no lo recibe. Y dice, ¿por qué no lo recibes? Tiene mala actitud. Y hoy nos tocó una señora ahí a un lado con mala actitud. Yo en la primera que le hice el abrazo y así. No, no quiere abrazo y que se muera. Me dice así, me dice, me dice, que se muera suena. Como quiere. Lo voy a contagiar con su pinche vibra, ¿no? Se pega. Se pega. Lo menso se pega. No se paren, no se paren. Ahí está. De verdad, o sea, el que con lobos anda, el que con niños duerme, lo menso se pega. Cuidado, ¿verdad? La mande hace miado. Entonces, no se levanten, no se levanten. Está bien. No los dejes a ustedes, hermano. No los dejes. Y entonces, en su mente y en sus palabras, dicen, ay, Dios te irá. Ay, si Dios quiere. A ver, oye, en la Biblia no dice, si Dios quiere. En la Biblia dice, pide y. Punto. Ay, si Dios quiere. Mal apalancamiento. Así como está el gobierno. Mal apalancamiento. Y la regla dice, pide lo que queréis. Yo me lo sé cómo me dice acá. Esto es una bolsa. No lo que necesitáis. Y llega la gente con sus palabras. Dios, yo necesito dinero. Dios, yo necesito dinero. Y Diosito dice, concedí lo que ha aumentado ahora. Algo que necesites más dinero. Porque, ¿qué le pidió? No le dijo, papá, quiero ganar. Yo le dije, papá, yo quiero. ¿Cómo pide un niño? ¿Cómo pides tú? Mamá. Quiero. Y todavía la mamá voltea a ver así. Esta le pide como pedirle a Dios. Pues, sí, güey. Porque a los niños no hay límite. Pues, perdón. Bernardo. No. No, o, por eso. Porque, por tanto, mamá, pues, el que le digo a mi mamá, lo que es, ¿qué es? Porque ese es un hombre y destino al hijo. Y él dice, cinco, pues. A ver, pero hace un hombre que tenía los lunes que tomaron. Y eso son cinco hombres, como cinco hombres que le dieron. Le dan dicha lo que. ¿Quién? Exacto. El diosito es tan literal. Llegan a orar, independientemente de donde llegues a orar, o sea, yo también orazo. Llegan a orar y dicen, aunque sea, diosito, ayúdame, aunque sea, aunque sea para pagar la renta. ¿Qué te da? ¿Qué te da? Pues para pagar la renta. Es que, diosito, es bien modo. Diosito, diosito, aunque sea para pagar la luz, aunque sea para pagar la colegiatura. Y diosito dice, concedido, ¿qué pasa con la colegiatura? Es que se imaginan un diosito así como que llegan, en el lenguaje, en su pensamiento. Se imaginan un diosito así de, diosito, necesitame, dinero y esto. Y se imaginan un diosito así que le dicen, espérate, mi hijita. Es que hay unos padres que pongan la gana ahorita que me ponen el techo a la mano. Ahí no sé qué me dicen. O sea, se imaginan un diosito así. Entonces, en tus pensamientos y en tu palabra se estás cometiendo muchos errores de ese tipo. Y simplemente Dios tiene tres características, nada más. Es omnipresente. Si es omnipresente, está aquí y ahora. Si no, no sería Dios. Entonces, luego la gente lo anda buscando. ¿Dónde? Es omnipresente. Estaba en una ocasión un sabio monje, un monje en el Imperio Romano. Y estaba acostado con los pies hacia el templo. Y estaba prohibido poner los pies hacia el templo. Entonces, vienen los soldados y dicen, oye, tú, levántate, pon los pies hacia otro lado donde no está Dios. Y usted se para y le dice, dime, ¿para dónde no está? Para que yo ponga mis pies para allá. ¿Sí me explico? Está prohibido poner los pies para donde está Dios y él se para. Dime a dónde no está para que yo ponga mis pies para ese lado. Pero la gente cree, ah, es que no fui a la iglesia, no me escucha. Lo digo en general, o sea, no por otra cosa. Entonces, en la mente y en el pensamiento y en las palabras, en la mente y el pensamiento, que es lo mismo, perdón, en las palabras, el sistema está mal, ¿sí? Está mal. Y ya el sistema de trabajo, pues ya eso es, ¿cuáles son los mejores? Bueno, en aquellos que hagas menos, menos, menos y cambias más, más, más. Claro, que vas a tener que desarrollar antes un tipo de mentalidad y un tipo de palabra. Ahora, ¿qué sistemas pueden ser? Franquicias, son caras. Multiniveles, son más accesibles, pero mientras no cambies mente y lenguaje, no importa qué multinivel estés, no va a funcionar. Como esa chava. Y cuando estaba, este, el ingeniero Abel, al presente, dice, ¿cuánto les gustaría ganar? ¿Quién les gustaría llegar a qué nivel era? No sé qué. ¿Tiburón? ¿Quién quiere llegar a nivel tiburón? Pues, la, toda la, señor García de... Así como que les habló no sé quién, ¿no? ¿Qué crees que lo que hay en su mente? Yo estaba una vez dando un curso, no sé si... Creo que no estuviste, César, estoy en un menado de Stanhope. Cuando estaba allá, este... Ay, Ana María. Allá arriba. Y yo llego emocionado a dar el... El taller. Y le pregunto precisamente, y no es por otra cosa, es simplemente el ejemplo. Le pregunto a las señoras, ¿cuánto quieren ganar? Porque vamos a dar el sistema y vamos a diseñar un plan para que ganaran lo que quisieran. Y de verdad, mira, se levanta y no estoy hablando mal de nadie, simplemente es poner el ejemplo de cómo está la mente de las personas. Se levanta emocionada, pero emocionada la señora. ¿Cuánto quieren ganar en esta campaña y se levanta emocionada? Uno. Mil pesos. En tres semanas era la campaña, ¿verdad? Cada tres semanas. Mil pesos en tres semanas. Dijo, yo estaba emocionado queriéndonos proyectar por cinco mil, siete mil, algo así. Pero nos dijo mil y todos los demás estuvieron de acuerdo. Pues vamos, por mil, güey, o sea. Yo programo tu cerebro para mil pesos. Quien me ha pedido cien mil, que era cien mil. Quien ha pedido el millón, creo que ya lo llega en este mes el millón, ¿verdad? ¿No? Ya lo llega, ¿no? Ya lo conocen, ya estuvo, salió ahí en mi video y todo. Ya saben quién es. Entonces, ¿qué hay que cambiar? Tu mente y tus palabras. ¿Qué sería el primer paso del apalancamiento de tu mente? Es imposible tener éxito en cualquier cosa de tu vida si primero no apalancas tu mente. Y los conferencistas motivadores dicen eso. Estás en donde estás y tienes lo que tienes por lo que tienes en tu mente. Cambia lo que tienes en tu mente y vas a cambiar dónde estás y vas a cambiar lo que tienes. Pero no te dicen cómo. Te dicen un montón de frases y todo, pero no te dan una técnica para transformar el cerebro. Porque se acaba el negocio del libro, del audio, ¿no? No les conviene. Pero bueno. Entonces, lo primero que tienes que cambiar es tu mente. Vamos a pensar en esto. Este es como una metáfora. El apalancamiento de la mente funcionaría así. Tienes que escoger el vehículo correcto. Por ejemplo, ¿qué escogerías? ¿La bicicleta, el auto, el avión o un misil? ¿Qué escogerías? Entonces, imagínate una bicicleta, una excelente bicicleta en manos de un campeón de ciclismo. O sea, alguien que ha ganado muchas competencias de ciclismo. Que pedalea duro. Trabajo duro. Nunca, vamos a imaginar que fuera Pepe el gordito, que se sube al coche contra el campeón de ciclismo. Entonces, ¿quién va a ganar? Pepe el gordito. Aunque nunca ha hecho ejercicio, aunque nunca ha sido campeón, ¿va? ¿Cuál es el vehículo que le gana en la bicicleta? El auto. Y si subimos a Pepe el gordito a un avión y lo ponemos contra un campeón de autos que haya ganado muchas veces otro trabajo, pero muy duro, ¿quién va a ganar? Pepe el gordito. Porque tiene un mejor vehículo. Y en los casos anteriores, el trabajo duro y personas talentosas, pero vehículo incorrecto. Exactamente así es la vida. Dijimos que hay empleo. Empleo. Negocios. Inversiones. Bicicleta. Auto. Avión. Y sí. Y sí. Hay gente que es buenísima como empleado, buenísimo. Hay una película que se llama El pantaleón y las prostitutas. Es una película peruana. ¿Ya la viste? Es una novela de... De... De frío no me dice que perú no me llama. Oye, adiós. De frío. Vean la película. A mí me encanta. Porque habla mucho de esto. Es un... Es pantaleón y es un militar. Pero es un chingonciso. Está media groserona, pero tampoco tiene así pornografía ni nada. Está groserita. Pero... Olvídense de lo groserita. Enfóquense en la parte de lo que él refleja. Es un cuate. Entonces no lo va a ver, dice. No, no. Tampoco es de mentadas ni nada de eso. O sea, nada más que es de prostitutas, pues. Pero no se ven actos sexuales ni nada de eso. O sea, es limpiona. Pero este cuate es buenísisísimo. Creando estrategias, sistemas de trabajo, planeación, resultados. Buenísimo. ¿No? A él lo ponen a cargo de organizar las prosts. Para el servicio. Y este cuate agarra y empieza, tal como si fuera una empresa, empieza a checarlas. Cuántos servicios se alcanzaban a dar. Él creo que le llamaba servicios. Cuántos servicios. Quién aguantaba más servicios. Quién menos, etcétera. Con qué, en qué zona se refería más. Y empieza a crear una estructura. Que mira, una organización empresarial se queda atrás con lo que es Hepatis. Pero la cosa aquí es que luego muere una de las prostis y él la trata como que se tratara de alguien de la milicia. Y hace él el evento militar, va, los actos fúnebres, pero con la milicia. Y entonces, pues, lo corren, ¿no? Lo destierran, ¿eh? Lo degradan y lo corren. Y, pues, eliminan a todo ese servicio de estas chicas. Pero la que era la madrota, o madrina, no sé cómo se llaman, las dos cosas, le dice a él, tú hiciste esto, tú hiciste esta estructura, tú hiciste esta organización, nos unamos. Tú con tu mente y yo con el manejo. Y hacemos un negociazo, porque se desarrolló, pero de sobremanera. Y él dice, no, yo no lo sé hacer. Yo soy bueno siguiendo órdenes, pero no creándoles. ¿Qué está mal? ¿Su sistema qué? ¿Su sistema mental? Y te lo prometo, o sea, no me acuerdo que tiene mucho tiempo que lo vi, pero sí me acuerdo que lo que hace es una estructura fenomenal, con estadísticas, detalles y todo. Ah, tal vez hablamos de la oficina particular y hay tantos pacientes y apoyo y todo eso. Y hay una escena donde está trabajando la chica y va y le pregunta a las estadísticas, ¿por qué le está dando a las estadísticas? Y a terminar, no, 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 no. Y en ese momento él sí es bueno para eso, pero cree que para el otro no, cree que para el otro no, no se dio cuenta. Entonces, simplemente él en ese momento, por ese sistema de creencias que tenía, no estaba usando el vehículo correcto, estaba usando la bicicleta, no. Ni siquiera se fue por el autoempleo, ¿no? Entonces, para triunfar necesitamos enfocar nuestras fuerzas. Más importante que trabajar duro, más importante que tener talento, es encontrar el vehículo correcto. Bueno, por ahí ya no hablamos del misil, pero el misil tarda, no sé si, no, ¿cómo se llama este misil? Que sale de la atmósfera y viaja por fuera de la atmósfera y vuelve a entrar a donde lo mandes. Tarda, no sé si, tres segundos, algo así. Tiene una velocidad así de, o sea, no te da chance ni de, ya, o sea, ya. Ya no es busca dónde te escondes, no, ya, o sea, lo que es la bomba, los proyectores nucleares. Si hubiera una guerra nuclear, actualmente, mira, no pasas ni a... Es más, desde ahorita encomiéndate y ya, nada más espera si ocurriera eso, ¿no? No hay forma, es demasiado rápido. Entonces, aquí más que el talento, más que el trabajo duro, que si es importante trabajar, sí. Si es importante tener talento, sí. Pero aunque trabajes duro y tengas el talento, mientras no se estés en el vehículo correcto, y fue lo que le pasó a Pantaleón, dio resultados sobreexcelentes. O sea, triplemente lo que esperaba, lo que pudieran haber esperado. Que de hecho lo vuelven a reclutar, pero ya lo mandan a la zona de Perú, ¿no? A este... ¿Cómo se llama la zona de Perú? ¡Argh! Se nos escapó ahorita. Ahorita nos acordamos. ¿Ah? ¿Pero finca? Sí. Sí, pero ¿cómo se llama ahí? ¿Puede ser que sí? Ay, Machu Picchu. Ahí, lo mandan a Machu Picchu. Entonces, aunque tú trabajas muy duro y seas una persona talentosa, bueno, estás en el vehículo incorrecto. El mejor vehículo que existe para apalancar tu vida es reprogramar tu mente. Como lo hizo el de 100. Dijo, el electrón vende 20 litros a peso por litro. Yo puedo vender uno a 10. El más vale 15, ¿no? Como lo hizo aquel de la sal, del agua de mar, o lo hizo el otro de la acupuntura. Dijo, mira, con estos tres puntos, hago mi spa especializado en eliminar el estrés. No necesita realmente tener una gama profesional, tener una gama de conocimientos, sino simplemente... Las especialidades son las que están dando mucho dinero ahorita. Como cuánto diabético hay. O como cuánta gente con cáncer. Y te especializas. ¿Gana más un especialista que el médico general? ¿Verdad? Pues te especializas. Hace menos y gana más. En una operación le estás pagando 20 mil, 30 mil pesos. Y al médico general le estás pagando... ¿Cuánto vale en el CIMI la consulta? 30 pesos. Sí. Y le queda 15 a la farmacia. El médico está ganando 30 pesos por hora en el CIMI. ¿Ocho horas? ¿Cuánto es? 8. Y gana más el que está limpiendo para brisas. O sea, fíjate, ya no es la carrera. O sea, antes era la carrera que estudias, ¿no? Ya no. Ya no. Y todavía hay mentalidades donde estudia para que sea salir en la vida. Tengo amigos que salieron de mi carrera y todo y hablan de taxistas, de bomberos, de otras cosas. Y en realidad me conté de un comerciante que se acaba de hacer en el CIMI y llega un sábado que era supuestamente pasante de ingeniería civil a una colonia. Y van a ver a hacer espacios para el remate y todo y todo eso. Están un niño en su cuarto. Y me preguntan, ¿ustedes leemos a eso? Soy pasante de ingeniería que venimos acá para ayudar a todos los servicios. Y de ese día, entonces, de vez en un año después, ¿no? ¿Este? Le digo, ¿eso pasó? Señor pasante, ¿cómo está usted? No, señor pasante. Detendría la carrera. ¿Y qué es bueno que no usted? Fíjate que yo empiezo en todo muy bien. Yo empiezo el desarrollo humano en la secundaria que mi mamá me regaló un libro, que se llama Un regalo excepcional, muy bonito. Me la dedicó y todo, porque en ese tiempo andaba yo medio disparatado. Entonces, gracias a ella yo inicio mi lectura de superación personal. Y he leído alrededor de 1.500 libros. Ya le gané a este parte. Pero en universidad, lo que a mí me anima a enfocarme en la parte del desarrollo humano es un maestro que nos daba una materia precisamente de humanística, algo así. Y era enfocado como que a la superación. Y él hablaba precisamente de eso, de superarte, de perseguir tus metas, tus sueños, y acá. Y fue muy bueno. Tan bueno fue que me influenció mucho esa idea. Y yo empecé a meterme más de lleno a temas de desarrollo humano, superación personal, motivación y todo eso. Y yo arranco, a raíz de esa motivación que él me dio en ese momento, o que yo la tomé así, yo inicio mi primer negocio. En Telcet. ¿No te acuerdas? En la Jamaica y Pac. Sí. Ahí empiezo mi primer negocio, en telefonía, en celular, Telcet. Y de repente un día en vacaciones, yo tomo un taxi, tomo uno de mis 3.500 coches, salgo y hago... ¿Quién creen que era el chofer? El maestro. El maestro. Y yo así de... ¿Qué onda profe? ¿Qué tal? Bien, aquí. ¿Y qué hace usted aquí? Y se gano más por hora aquí que siendo maestro. Gracias a Dios no me desmotivó, pero sí me sacó de onda porque dije, me habló de negocios, me habló de desarrollarnos, me habló de esto, y lo encuentro del taxista. No me desmotivó, pero sí me sacó de onda. O sea, me hablaba de superación y lo encuentras, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar que hacer, ¿no? Que es lo que hemos dicho en todo el programa. Y tal vez te va a llevar un tiempo, un proceso, pero no es lo mismo andar de par de la chinta y hacer las cosas. Entonces, necesitamos entrenarnos para controlar y dirigir nuestra mente. Es la habilidad más importante que se necesita para desarrollar cualquier ser humano. La habilidad de controlar tu mente, como decía Calimán. El que domina la mente, lo domina todo. Pero, estoy un poco de acuerdo con él y un poquito en desacuerdo. Porque la mente no la dominas, la diriges. Son dos cosas diferentes. A la mente si la intentas dominar, te da la vuelta. Y es el 95%. Es que lo digo yo, ja, que va a ser de a una. Y eso, ¿me ayudas mi amorcito? O pichito, no sé, no me quieras decir. Y te ayuda. Pero la gente que trata de dominar la sí, no. Al dirigir nuestra propia mente, tenemos el control del diálogo interno. Ya no es méndigo tráfico. Qué padre, un tráfico. Estoy disfrutando de... Sí, ya quieren verlas, ¿no? Conte un... Para que te relajes. Cuando tienes un diálogo interno, empiezas a encontrar las cosas buenas de la vida. Y no quiere decir que te valga el cacahuate lo que le pase a los demás, ¿no? O sea, yo les he contado experiencias muy personales. Ahorita ya es muy pasado de moda, dijéramos. Pero en su momento, pues, fallece mi mamá y no me quedo así de... Ay, ¿por qué no? Ah, ¿por qué no? Simplemente, mira, ya está descansando. Ya nadie le está fastidiando la vida. Ya se sacó de broncas. Ya se eliminó de cosas. Y listo. Llego ahora con nada. Llegamos. La fui a abrazar. Y me dice... Ahora que murió el hermano, ¿no? Fuimos ahí al... Perdón. Me hablaste y me dice... Ya se fue mi dolor de cabeza. Ya voy a estar tranquila. Tampoco es que bueno que se fue, ¿no? Pero es... Como ya se fue, ya voy a estar tranquila. Ahorita, ¿qué quiere? Ya se quiere ir a la lunada. Ya quiere ir a la playa. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Vámonos. Entonces, y les digo, ¿qué es lo que está haciendo ella? Está teniendo... Aunque le cuesta, porque de todos nosotros es la que más le ha costado modificar el sistema de pensamiento, ¿verdad? Aunque le cuesta, no es la misma... Buma, dije, ¿verdad? No es la misma Ada... No es la misma Ada Mancilla de hace un año cuando la conocimos. Ahorita. Sí, claro. Sí, claro. Y era lo que ella no quería, ¿no? Sí. No quiso, dice, no quise tener hijos para no andar cuidando y me encabezan las sobrinas. Pero fíjense qué decía. No quiero hijos. Y el inconsciente Tatchel no dice, quiero hijos. No se embarazó, pero le jaretaron dos o tres, no sé cuántos son. Dos, creo. Dos. Entonces, pero bueno, no nos vamos a meter a esa parte. Lo que sí les digo no es decir, me da gusto que se murió alguien, me da gusto. No. Simplemente es que aprendo de esto, que de bueno hay, que experiencia adquiero, cómo la puedo vivir. Entonces, yo les dije hace unos años cuando teníamos las oficinas ahí en la 24 de junio, cuando empezamos y con la renta era cara, nos dijo, ¿por qué? Porque no había cual pasaje. Y me ponía mi compu y a pie de la casa, su servidor, los que ya conocen, a la 24. Ya pasaba mi mamá hace dos años. Y llegaba a comer los pancitos y las galletitas que dejaban ahí los abogados. Y ya no se habían comido en el hotel. Pero cuando yo empezaba a caminar, yo tenía de dos sabiendo esto. O me quejaba, o le decía, gracias vos, Dios, hoy me toca ayuno de sanación. ¿Por qué no es que se llama? Hoy me toca ayuno de sanación y me toca ejercicio y gratis. Iba con mi mochila, ¿no? Así. A trabajar. Y mira, y está soleado como quien fue a la playa. Y me acuerdo que esa vez me eché tres días así. Y de repente, pa, 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 se empiezan a entrar los clientes, ¿no? Pero lo viví así. Y yo tenía que, sabiendo esto, tener un diálogo interno de, o me quejo y genero más de la bronca, o agradezco y veo qué puedo aprender, qué puedo vivir, qué puedo... Y te lo prometo, te podría contar una infinidad de cosas. Pero pues no me voy a meter mucho a eso. Tú búscale en lo tuyo. ¿Dónde le das la vuelta? Y hablamos con nosotros alrededor de entre 10 a 14 horas al día. ¿Qué pensamiento sobre ti mismo estás platicando? Te ves en el espejo y cómo te ves. Chinga, tengo más arrojas. Chinga, se me cayó el pelo. No digo, anda más ventilado, ¿va? Mira, si tuviera pelos, te hubiera sudando más. Puras ideas descabelladas. ¿Ah? Puras ideas descabelladas. Puras ideas descabelladas. Entonces, tú decís cómo ves la vida. ¿Cómo te ves a ti mismo en el espejo? Te levantas en la mañana. ¡Ay, qué jodido estoy! ¡Qué bonito soy! La gente ya agarra de moda la depre, ¿no? Decía moda que el otro día iba en la combi. Y venía un chamaca hablando por teléfono. Algo así era, ¿no? Y como que le hablaba a otro su cuate. Y le dice, oye, vas a la escuela así. Y tú, no sé qué, y así. Dice, no, güey. Amanecí depre. Dice, no manes, güey, en la secundaria. Y no paga luz, no paga venta, no paga ni más. Dos cachetadas, güey, para que salga de la depre. No manes, ¿cuál es su pinche depre? O sea, ya es una moda. Y no es cierto. La depresión es una enfermedad. Sí, es una enfermedad. Pero no es esa. La gente ya, por lenguaje... Acuérdate que hay tres sistemas de trabajo. Mente, lenguaje, sistema de trabajo. Por lenguaje propio le está diciendo a su mente, déjame. Y su mente dice, a su sola en el jefe, te bajo el ritmo cardíaco, te bajo el ritmo de... Todo, ¿no? Y te empiezo a generar gastritis, y te empiezo a generar estreñimiento, y te empiezo a... Y te puede dar diabetes y cáncer. Pues anda como... Por decirlo de buena onda, ¿no? Bueno, entonces, de las 14 horas de lenguaje interno que tienes, o que tiene la gente, ¿cuántas son realmente positivas o buenas? ¿Y cuántas son realmente negativas? Y yo sé, y decía, oye, este cuate, ¿no? O sea, no soy perfecto, y tal vez no puedo estar al 100% positivo, pero sí yo me he descubierto que estoy mayormente positivo. O sea, hay muy pocas cosas que me afectan actualmente. Yo pude a comer y de repente me tocó una comida ya amarguita, y me dijeron, pues sí estuvo amarguita. Pero tampoco fue, pinche vieja, me quemó mis tacos, vale. Me dije allá, pues le quedó amarguito el último taco. Y ahora lo quemaba. Pero ya me lo tragué, gracias a Dios, ya no tiene barriguita. Pero hay señores que le sirven el desayuno, la comida, etcétera. ¡Ay, está salado! Y todo lo que le sirve, lo va a encontrar salado, quemado, insípido, caliente, que le quemó la lengua, o frío, que no sé qué. ¿Qué tipo de pensamientos y lenguaje está generando? ¿Va? El que le cayó la mosca. Mira, tu plato. ¿Qué lenguaje está teniendo? Entonces, a mí me llega, y está aquí, la estelar de la historia que les he contado mucho. ¿Se acuerdan que les dije que hicimos unos talleres a madres solteras, no? Y se los voy a contar, y aquí está la estelar de eso, para que vean que yo sí digo lo que es, ¿no? Por eso el concepto de ustedes lo toma. La primera vez creo que hicieron unas botanitas, ¿no? La primera vez. Y yo así, ¡guau! Todo lo que sea arriba de cero es ganancia, porque, pues, son seminarios, talleres en los que eran de apoyo a las madres solteras. ¡Guau! En la segunda, no me acuerdo qué fue, creo que volvieron a hacer algo. Y ya en la última, creo que esto es un billetito, ¿no? No voy a decir ahorita de cuánto es. Y de hecho ella se acercó así como que, mira, pues, ¿verdad? Así de, pues esto es lo que pudimos, ¿verdad? Y yo por adentro así de, ¡Órale, chichiro! Y se los he dicho acá, ¿Verdad? Sí, sí, porque, porque lo está, el sistema de pensamiento que tenemos es, mira, ese billetito. Pero mi sistema de pensamiento es en el, mira, yo no esperaba ese, para no ser un billetito. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Pero les voy a confirmar la historia, y aquí está el estelar, para que vean, o sea, y ese día salgo, y fue la primera vez que conozco a Claudia, ¿no? La maestra de Francois. Y salimos con Ailu y Claudia, con los dos. Y me subo a la conga y le digo yo, ¡Ah! ¿No? ¿Qué le estoy diciendo en mi mente a mi inconsciente? Y en mi lenguaje. Hasta para invitar, tengo. ¿Cómo vivo? Tengo. Entonces, ¿cómo vibra tu inconsciente? ¿Cómo vibra tus células? ¿Cómo vibra tus neuronas? Dicen, mira, vivo en abundancia, mira, para dos corrones más tarde. Claro, no es en ese sentido, pues, es nada más vibracional. ¿Lo explico? Lo hemos dicho mucho aquí, la gente le pide, Diosito, se encuentra una moneda de dos pesos, y algunos ya no se agachan, o sea, hay tres tipos de personas, ven la moneda de dos pesos y deciden, por dos pesos no me lo agachan. Sí. Y Diosito dice, te quería llorar más que eso, pero sí, acuérdate que la regla dice, en el que lo mínimo no es leal, algo así es, o no mucho tampoco, algo así. Ay, me acuerdan cómo es, porque yo soy como el chaplín colorado, como digo la cosa del otro, pero la regla es así de, si no le, no fue capaz de hacer un esfuerzo por eso, pequeño, no me pidas más, está despreciando, está despreciando, es como que si fuera el hijito de Don Dinero, ¿qué haces tú cuando le expresen a tu hijito? Ah, tú eres chingo también, ¿verdad? Mi mamá, que era una mujer muy noble, te lo prometo, no me acuerdo quién dijo algo de mí, pudo, los traía entre ceja y ceja la vieja, o sea, la vieja, pero, y era una mujer así, muy pasiva, muy, pero habían tocado a su hijito, y sí, ahí, cuidado, es lo mismo, está, dinerito, y estaba en dinero, y tú le dices, te puches a su hijito, y se puches a su hijito, también, ahora no puedo ir más, y hay otros que se agachan, y se juran y todo, no manches, necesitaba más, pedí diez mil, no dos pesos, y Diosito dice, mira este, no es agradecido, no tiene gratitud, y como no tiene gratitud, ahora no te doy, es muy simple, cuando tú das algo, y das, y das, y das, tal vez si es tu familia, tu hijo, tu pareja, etcétera, sigues dando, porque es tu familia, pero te apuesto que, por dentro así, ni ganas de servirle a este cuate, había una señora, que quizá era muy rico, toda su familia, desayunaba, comía, cenaba, y como nunca le decían nada, un día dice, bueno pues, parece que no les importa, entonces un día, le sirve caldo de piedras, y cuando se sientan a desayunar, piedra, oye, ¿qué pasó con, yo pensé que no les importaba, qué tragar, les servía yo sus guisos, y eso, y nunca escuché, gracias mamá, gracias vieja, y es que no les importa, pues decimos, sopa de piedra, entonces la vida funciona así, las leyes, acuérdense que estamos hablando de leyes, como las leyes de gravedad, etcétera, entonces aquel que no dio la gravedad, no le va a dar, es más, ser agradecido es vivir en abundancia, te lo prometo, Sol, Sol, se le reconoce mi historia, hace más tiempo, cuando todavía no existía, ni el proyecto, cuando todavía no existía, un espacio para atender la gente, yo tenía que atender la gente, y Sol, me le tocó, o en lugares prestados, o en las casas de la gente, mi amigo Mauri, que es el que ustedes conocen, cuando él me contrataba, por ser cuates, y que si le funcionó, él me tenía que llevar, a una de las casas, que él vendía, de bienes raíces, y él llevaba sus sillitas, de doblar y todo, y ahí nos íbamos a hacer las técnicas, y empecé, y yo decía, cada que me pagaban, lo mismo que pasó con Selene, lo que me daban era, ¡guau! Dios mío, gracias por lo que me estás dando, y Diosito decía, mira, ahí te va más, papá, y de verdad, o sea, podemos irles preguntando, ya tenemos a una persona aquí, podemos ir preguntando a los demás, y me llegaba a tocar, trabajar, en patios, en casas, no habitadas, en, en, en casas de, de la gente prestada, y me ves a veces, que nos prestaban de pan, de la otra amiga, y le tenía que buscar, pero yo cada que tenía un servicio, lo que me pagaran, porque tú sabías, gente que, da más 300, 500, todos, llegué a tener, una cliente, una ejecutiva, una gerente, que ella sí me pagaba, 3,500 por la asociación, pero, yo empezaba con, 100 pesos, 300 pesos, 500 pesos, 50 pesos, pero cada que llegaba, era, ¡ah! Ese es el tercer tipo de persona, entonces, el tercer tipo de persona, recoge la manada, del tercero, y a 2 pesos, y dice, ¡guau! Dios, esta es una muestra, de tu abundancia, gracias, ahí te acuerdas, que me deben los otros, 9,998 pesos, tampoco estoy siendo conformista, gracias por el adquisito, pero me falta, 9,998, pide y se te dará, y yo le digo, hace meses a Diosito, esta quiero, esta quiero, y esta quiero, la más potente del mercado, la más poderosa, y de contado, entonces, ya le digo a Abel, Abel, ya tienes que tener tu celular, más o menos así, muéstrale, le digo, ya pide tu celular, es que no sé, que lo pidas, es que mi vieja, me vale tu vieja, y empieza él, bueno, estaba una señora, que quería ir a París, y empieza, Dios mío, quiero ir a París, pide lo que queréis, y dice, quiero ir a París, la gente comete el error, de que pide, y le dice, pero lo quiero, así, no wey, pide y déjalo, quiero esto, tú sabrás cómo lo das, pero lo quiero, punto, y entonces, un día, le hago una comadre, y dice, oye comadre, tengo unos amigos en Francia, que quieren una nana mexicana, te pagan todo, y te vas y cuidas a sus hijos, no sé si tres meses, cuatro meses, o dos años, no me acuerdo, estás sorriendo, pide y se te dará, no dijo, me quiero ir en transatlántico, y cuando yo gane, diez mil, diez mil dólares al mes, dijo, Diosito, yo quiero ir a París, gracias, y Diosito, a París, va, por acá, ponte, o ponte aquí pegada, al proyector, le damos vuelta al proyector, porque te llegue el, entonces, tú verifícate, cuánto, pensamos, de diez a catorce horas, de tu lenguaje, realmente, estás, viviendo en esa gratitud, hablando de esa gratitud, yo te iba a dar calor, un mano, un abrazo, no, mira, yo estoy sudado, si me abrazas, me calientas, si me abrazas, se calienta, va, de calor, pues, de calor, la sola grabación, entonces la gente, muchas veces, se levanta en la mañana, se pone enfrente al espejo, y dice, ¿cómo estás? O se da sus afirmaciones, ay, qué vato, inteligente, ay, tú puedes, tú eres, y ya sale de ahí, se sienta, ya sale mal, pinche estufa, estufa, comprendo, ya vale, pinche café, no se conoció bien, ya, chingó su día, se echó 15 minutos de pensamientos positivos, pero se chultó 13 horas con 45 minutos de solidez, que domina, y la gente dice, soy positivo, todos los días me he hecho porras, si fuera más positivo, explotaba a ese cuate, ¿no? Pues, ¿qué positivismo que se está viendo explotar? ¿no? Las leyes de la riqueza son muy sencillas, las vamos a tomar rápidamente, y vamos a dar una técnica que te va a ayudar a reprogramarte para la riqueza. Y la técnica tiene la ventaja de que si creas o no, funciona. Yo hace mucho tiempo que vi, yo desde adolescente, mi siguiente testigo falso es nada así, yo le decía a mi mamá, yo voy a viajar al extranjero, ¿te acuerdas? Sí. Y mi mamá me decía, ah, este, mi mamá también fue mamá normal, eran frases así de, tú naciste, ¿cómo era? ¿Cómo decía ella? Así de, naciste con estrella y en el camino te estrellaste, y así, ¿no? Y decía, sí, sigue soñando, igual que toda mamá. Yo le decía, yo voy a viajar, yo voy a salir de viaje, y voy a viajar al extranjero. No sabía cómo en ese tiempo. Y de repente trabajando, haciendo negocios, etcétera, llego a hacer, llego a meterme en un negocio a multinivel, logro desarrollar un equipo, me, me, poco a poco me quedo como capacitador, lo que les he contado en mi, en mi currículo, en mi hoja de vida, suena más bonito, el currículo. Este, y, y de ahí me proponen estar en la presidencia de la empresa, la, la sub, y el otro era presidente, pero no califica, entonces yo subo, y luego me hago socio de la empresa, me hago accionista de la empresa, se crea una nueva empresa, ya, conmigo, como presidente nacional, como en acta constitutiva, como administrador único. Y entonces, me voy en el viaje, y una foto, hace muchos pelos, creo que se ve más en la del video, del cumpleaños, no, no la pusieron nada, sí está, sí está, y, viajando al extranjero, en hoteles, donde te llega pura gente, de, artistas, y cosas así, pero la regla es, pide y se te dará, y es el momento, empecé a pedir, y ahorita ya empecé a pedir otra vez, hubo algo que pasó en mi vida, comité algún error, volvemos a empezar, no pasa nada malo, simplemente volvemos a empezar, y vamos para lo que sigue. Y seguimos en esa primera ley, la ley de ahorrar, la regla dice, que no ahorres, para incidentes, que no ahorres, para problemas, que no ahorres, por si se ofrece, ¿por qué? Porque se ofrece, entonces, le toca gente, que hace sus tandas, y, y en ese, en esa tanda, cuando recibe su dinero, ella en su momento tiene, una ideología de, por si se ofrece, y en ese momento, se enferma la sobrina, la hermana lo presiona, para que suelte el préstamo, para, para ayudar a la sobrina, y otras cosas más. Entonces, cuando tú ahorras, para lo que se ofrezca, se te va a ofrecer, por si pasa un accidente, vas a tener el accidente, por si me enfermo, te vas a enfermar, por si las moscas, te vas a mosquear. la idea es que, si tú ahorras, para, algo negativo, en el sentido de, por si hay un accidente, por si me enfermo, por si, algo así, se te va a ofrecer, entonces, hasta este lado, te prometo que no hay tanto frío. Vamos a tener que dividir así, y de este lado, vamos a poner calefacción, y de este lado, el clima, o sea. Sí, de verdad. Bueno, entonces, la ley de ahorrar es, ahorrar, pero, ahora aquí te voy a dar las técnicas, cómo se hace, pero aquí, aquí es ahorrar, para comprar tu coche, para comprarte, empieza por ahorrar, por comprarte una plancha, una licuadora, celular, o sea, empieza a ahorrar, para algo que quieres, no para algo que no quieres, para ropa, para zapatos, para, para ir al estrés, ética, como yo, o sea, para cada cosa, que realmente, entonces, la primera ley, se llama ley de ahorrar, la siguiente ley, es la ley de ganar, busca, busca poner tu dinero, en cosas, donde ganas, lícitamente, y donde no nada más ganas tú, sino que ganas los demás, la ley de ganar, ganar, y la siguiente es invertir, y la siguiente es disfrutar, entonces, es nunca ahorres para emergencias, porque se te va a ofrecer, y vamos ahora, a la técnica, anoten esto, y aquí si voy a necesitar, o vamos a, voy a pedirles, que pongan mucha atención, porque, aunque es una técnica muy sencilla, muy simple, son números, y como son números, yo he descubierto, que me toco ir pasito a pasito, y si realmente, tienen que estar muy concentrados, esto es una técnica solamente, es como que hicieras un switch, un colapso de ánclas, una línea de la vida, de hecho realmente, es un sistema de anclaje, realmente es un sistema de anclaje, ya lo ha hecho Jesús, lo hizo Luzma, de hecho Luzma, a raíz de que lo hace, sale de deudas, empieza a generar ingresos, su hija la ponió a estudiar fuera, en una carrera cara, etcétera, te lo prometo, yo cuando lo empiezo a hacer, igual, se empieza a dar la vuelta, de muchas cosas, el doctor dice, el doctor Edmundo dice, que estos son muletas, las técnicas solamente son muletas, y una vez que ya desarrollaste las habilidades, ya puedes dejar tus muletitas, o sea, vas a hacer esta técnica, mientras, fortaleces tus piernas, mientras fortaleces tu mente, mientras desarrollas habilidades y capacidades, después puedes dejar la muletita, pero si en algún momento te atoras, te regresas a la técnica, si en algún momento, vas a la técnica, la retomas, y te vuelves a, se maneja al menos, quiero hacerlo más o menos así, vamos a pensar, en un ingreso normal, de 10 mil dólares, bajo la en dólares, o 10 mil pesos, voy a ir manejando números redondos, para que manejemos las matemáticas, de forma muy sencilla, pero, tal vez tú ganas, mil quinientos a la semana, tres mil quinientos a la semana, no importa cuánto ganas, lo que importa aquí, es que tú sepas desglosar estos porcentajes, yo ni una vez lo puse aquí, porque pensaba, yo explicando así, en la papeleta, pero, prefería hacerlo así, porque las otras veces, que lo he explicado, y les he dicho, se para, y ya, 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 como que se nos ha complicado un poquito, la gente luego se le dificulta entenderla, pero aquí, de esta forma es muy sencilla, la cuenta corriente, es, tu cuenta normal, lo que de por sí cobras, no sé si cobras mil pesos, tres mil, cinco mil, diez mil, no lo sé, yo por ejemplo, mi cuenta corriente, sería cada sesión que yo cobro, o cada curso que yo cobro, o cada, cada ingreso que llega, es la cuenta corriente, ¿sí? Voy claro hasta ahí, para que vayamos con números redondos, a esa primera cuenta, ponle diez mil, para que sea un número redondo, ponle así, diez mil, vamos a pensar que son diez mil dólares, tú imaginas, recientes y hoyas, que son diez mil dólares, para que se te sea familiar, la primera, lo primero que vas a hacer, y incluso espiritualmente, dice que debes dar el diezmo, ¿verdad? En mi contexto mío, porque no es el PNL en sí, para mí, la Biblia dice que Dios habita, no habita entre los hechos por el hombre, sino en el que él, creo, lo tomó del barro, lo formó, le hizo, y le dio vida, y veíamos la semana pasada, en el código genético, como ya ve, está en cada célula de tu cuerpo, ¿se acuerdan? Entonces, el viejo, ¿para quién es? Para Diosito, para yo soy, para el soñonito, el pobrecito soñonito, que es lo que quiere primero. Bueno, entonces, si ustedes leen el libro de Pienseñaga Sanricho, el otro marido de Babilonia, etcétera, hablen de, hablan de esos libros, en un contexto general, no voy a hablar de esos libros, este es el del dinero de mi amigo, acuérdense, pero los otros, también hablan, en el del hombre más rico de Babilonia, creo que es, que habla que apartes tu 10%, y vayas juntando, ahí habla de monedas de plata, oro y así, ¿no? Y te da ciertas reglas, es un cuento, leanlo, leanlo de verdad, es muy sencillo ese, el hombre más rico de Babilonia, es muy sencillo, y te da un mecanismo muy padre, no es este, pero te da un mecanismo muy sencillo, muy padre, lo que él dice, apartes tu 10%, apartes tu 10%, apartes tu 10%, cuando ya tienes una cantidad, lo pones a trabajar, y tienes, ahí habrá de esclavos, tienes tus esclavos, trabajando para ti, ¿quiénes son tus esclavos? Los dineritos, sistema de apalancamiento, acuérdense, ¿cómo ganar dinero sin que yo tenga que estar de sol a sol? Yo les he dicho, yo soy raté, trabajo a ratos, ratos en la mañana, ratos en la tarde, ratos que no, hay ratos que sí, ahí en la colonia nos ve que bajamos y salimos, y entramos, y salimos, y entramos, y así como que esto es valente, llegamos a desayunar, y la señora así de que, ¿y a qué se dedica a descansar? Le digo, aquí en la casa, a veces desayunamos más temprano, a veces más tarde, y la señora así como, ¿y estos cuates a qué horas trabajaban? Sí trabajamos, claro que sí. Entonces la primera regla es que tú apartas tu 10%, ¿ok? ¿Quedó? Y ese 10% es el que vamos a bajar hacia las siguientes cuentas. ¿Por qué tú apartas primero el 10%? Acuérdate que programación neurolingüística son, tú programas tu cerebro con actos externos, tú programas tu celular, la alarma en tu celular, para que te despierte temprano, y te despiertas antes de que suene el celular. Porque algo inconsciente, cuando tú programas el celular, entiende que quieres que te despierte antes. Estás dando una orden interior. Cuando haces deuda emocional, y haces aquí, lo imaginas aquí, y lo tiras, a tu cerebro le estás diciendo, tira esa cosa que no me sirve. Y me quedo nada más con lo que sí me sirve. Con lo que aprendí. Bien. Esto es lo mismo. Lo que tú le estás diciendo, mira, tengo hasta para hacer otra cosa. Tengo suficiente, que hasta me queda un 10% para hacer algo más. Algo así como que, mira, me sobran 10 pesos de 100. Y el cerebro no entiende, me sobran 10 pesos. El cerebro entiende, mira, hasta me sobra, puedo vivir con menos de lo que gano. El primer efecto que recibe el cerebro ahí, o la mente, más bien la mente es, puedo vivir con menos de lo que gano. Si ustedes leen el libro de Padre Amigo, Padre Pobre, de Robert Piyosaki, él dice, que está el falso rico, y el rico verdadero. Los dos tienen el carro, el mismo carro, Ferrari, la mochila, y etcétera. Los dos tienen la casa total. Los dos tienen la ropa de lujo. Pero el rico lo pagó así. Y el falso rico, tiene hipotecada la casa, tiene el carro con la agencia, el día que no paga, le mandan una señal del satélite, le bloquean el encendido del carro. Es el falso rico. ¿Por qué? Porque el verdadero rico, vive con menos de lo que gana. No sé si estoy claro. El verdadero rico, vive con menos de lo que gana. O sea, le sobra. No quiere decir que ganes millones. Yo les he dicho a la gente, no soy rico, en el sentido que la gente común no dice, no soy rico, pero si tengo libertad financiera, siempre me sobra. Y lo vemos hasta en las mismas fiestas. Siempre nos sobra comida, siempre nos sobra refresco, siempre nos sobra botana. Porque como yo vibro, como mente de líder, dentro del, como la dirección del inconsciente colectivo que tenemos, y ya otras mentes que ya se unieron, como vibramos, perdón, en esa abundancia, ¿cómo nos salen los eventos? Nunca sale como esperamos, ¿verdad? Nos sale mucho más chingón. No, siempre nos sobra, ¿verdad? Que siempre nos ha sobrado comida. A pesar de ti, siempre nos ha sobrado. Como dice el doctor, a pesar de ustedes, la técnica funciona, así que no se preocupen. No, fíjate que siempre nos ha sobrado, siempre, siempre. No quiero decir nombres, pero empieza con nada. Es la proyección. No, de veras, o sea, desde cuando hemos empezado los eventos, a mí, y gracias a Dios al grupo, ¿sí? Nunca nos ha faltado. Siempre nos ha sobrado. ¿Cómo hay que tener la técnica de... ¿Puedo un poquito ya? No, fíjate que sí le pasó a una compañera que le tocó administrar el dinero la primera vez y perdió 100 pesos y terminó poniendo ella esos 100 pesos y terminó. Porque su mente todavía no vibra en eso. Solo la primera vez se lo dejé a ella y ahí se lo quité. Porque dije, esta lo pierde. El cerebro todavía no sabe manejar eso. La primera vez no lo supe manejar, entonces le quité. En su mente todavía no existe la posibilidad de manejar dinero. Pues yo se lo quito. Le dio miedo manejar ese dinero. Y de hecho, cuando recién empezamos con ella, yo empecé a ver que se iba a hacer cooperaciones y eso y se le ponía y no, no, no. Entonces, ¿qué está haciendo su inconsciente? Está empezando. A mí me llegó a pasar que llegaba alguien y yo ya ven que doy una sesión gratis normalmente al principio y había gente que te enganche y yo me sentía así como bien, no, no, no. Ya le dije que no. Ahorita ya no, ahorita. Sí, o sea, sí, porque estás huyendo. Si no lo quería dar, no lo hubiera, ni lo hubiera intentado. ¿A qué lo intentas? Yo no lo pedí. Si no lo pedí, lo dio. Solamente sé recibir, Dios mío. Vengas a tu reino. Pero también cuando pago, y es lo que pues le estaba enseñando a Nancy otra vez, llega Charo a la casa a su sesión, bajamos que no va a salir mal, va a comer, y dice, yo voy a pagar. Saca su billetito y ya estaba así, espérate. Y lo toma en tu mano, cierra los ojos y di esto, felizmente pagado. Intenten ustedes. Pero de verdad pónganse en la felicidad. Sí. ¿Por qué va a doler? Fíjate, acuérdate del sistema de mente y palabra. La gente cuando va a pagar dice, ahí va lo duro. Ahí va lo difícil. ¿Y cómo le va en la vida? Duro y difícil, por menos. Sí, ahí va lo duro. Por eso. Por eso, y te lo prometo, yo lo hago. Y ese día ya se los enseñé y le digo, es así de, felizmente pagado. Y todavía, y todavía, porque yo tengo una regla que muchos, los ricos no tienen. Yo lo aprendí, la estoy haciendo. Voy para allá, allá nos vemos. Dice, la regla dice, y hoy lo decía Freddy, que todo lo que, ah, no, lo decía la maestra, que todo lo que des te regresa 10 veces. Todo lo que des, ay, güey, te van a regresar 10 güeyes. Sí. Pero dices, felizmente pagado. ¿Qué te va a regresar? 10 felicidades de pagado. De verdad, y es bíblico. Es bíblico, pues. Ah, ser. Para entrar en la... Así es. Yo tengo una programación, vamos a ver en su momento, no me acuerdo en qué número de seminario es, donde hacemos afirmaciones. Lo que yo le escribí a Abel, yo soy Abel, y ahora mismo estoy desarrollándome como un master coach. Hay una afirmación que dice, yo soy Luis Alberto, y ahora mismo todo lo que yo doy, regresa a mí multiplicado. Y dice, papá Diosito, concedido y aumentado. Entonces, ¿qué quiero dar yo? Y la regla bíblica lo dice, Dios, eh, se me escapó la frase, tú no lo sabes. Ah, no, ama al dador alegre, ¿ah? Ama al dador alegre. Todo lo que doy, todo lo que gasto, todo lo que invierto, como tú lo quieras hacer, yo soy Luis Alberto García, y ahora mismo, todo lo que doy, regresa a mí por multiplicado. Es más, le puedes poner 70 veces 7. Ah, pero cuidado, porque si das mentadas, te van a regresar 70 veces 7. Si todavía no saben manejarlo, háganlo más específico. y ahora mismo, todo lo que gasto, se me devuelve por multiplicado. Sí, ya, así como que ya le cierra, bueno, lo que gasto, ¿no? Porque si le dices todo mentadas y todo, también te regresa. Sí, ya más específico. Yo sí ya lo puedo, yo lo puedo manejar así abierto, porque yo ya tengo un control mucho más fuerte, ¿no? Pero si todavía se te escapa, mejor por dios. Sí. Todo lo que gasto, me regresa a mí por multiplicado. O lo gano nuevamente por multiplicado. No, lo obtengo, lo recupero, no sé, o sea, pero es muy específico. Y hay otras más, no me voy a meter a la exclusión ni bien. Entonces aquí lo primero que tu mente entiende es, mira, puedo vivir con menos de lo que gano. Me sobra todavía una cantidad. Y cuando te sobra, tu mente entiende vivo en abundancia. Por eso son los eventos, o sea, mira, yo te digo, no lo vas a vivir en un otro grupo ni en Chiapas ni en México. Te lo prometo. Yo ya estaba soñando ahí, a ver, de otro salario. La técnica del cumpleaños no lo hace nadie. Es más, ni nuestro maestro lo hace. Y sí, lo desarrollamos nosotros. O su servidor, nosotros. Ay, eso. Lo de, ah. ¿Ya vieron el cumpleaños? Sí. Ah, pues ya. La técnica de así, de la técnica para la sanación en los cumpleaños, claro, está fundamentado en PNL. No salió de la nada tampoco. pero nosotros la, 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 la trabajamos. La Navidad, nuestra Navidad es guau, ¿eh? La Navidad es el día del niño, mucho, o sea, lo que tú viviste ahorita fue como que te has perdido las otras. Sí. Y estamos haciendo, y estamos haciendo un trabajo donde tú aprendes a vivir estas reglas. Ahorita las vamos a ver así como técnica, pero en tu vida cotidiana las aprendes a vivir. Aquí está de hecho la regla que yo hice como de su grupo de ese tema. ¿No? De que, guau, mira, está peinitante. bien, ya vives con menos de lo que ganas, te sobran un 10%, pero ese 10% que te sobra, vas a estructurar una técnica para programar tu mente, para anclar tu mente hacia lo que tú deseas tener. Te apuesto que no tienes una cuenta que se llame independencia financiera, ¿verdad? Por eso no tienes independencia financiera. Entonces, si tú haces una cuenta de independencia financiera, ¿a tu mente qué le estás diciendo? No queremos. 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 llévame a mi independencia financiera. Acuérdate de todo lo que le das para allá en Tampocano. O sea, acuérdate que si tú le pones la orden a tu alarma, tu cerebro lo programa. Entonces, si yo hago mi cuenta de independencia financiera, ¿qué le estoy diciendo que haga mi cerebro? Independencia financiera. Pero tú tienes cuentas de gastos por pagar, de debes por hacer, ¿y qué trae tu mente? Gas, gasto por gasto por pagar, debes con activos y etcétera. Ajá. Entonces, tú vas a separar del 10% que te sobró un 3% a tu cuenta de independencia financiera. ¿Cuánto sería el 3% de 10 mil dólares? ¿10 por ciento? Sí. Permítame. ¿Y lo que te sirve? Es lo mismo, 10 mil pesos y 10 mil dólares. El número es el mismo. Ponle 10 mil. Ponle 10 mil. No le ponga dólares. Lo que pasa es que yo estoy haciendo una introyección mía, pero tú ponle pesos. Ja, ja, ja. ¿Ah? Euros, te pongan euros. Es que yo estoy haciendo un trabajo aquí mío también. Los aprovecho ustedes de Sparex. a ver, sabe a qué me refiero. Acuérdate que tú de tu 10 mil te quedaste con el 90. O sea, te quedaste con... ¿De 10 mil con cuánto nos quedamos? Con mil. No, para la cuenta también te quedas con nueve mil. Nueve mil. De 10 mil tú te quedas con nueve mil y eso es para tu vida normal, de siempre. No vas a usar lo de 10 mil, vas a usar lo de mil. ¿Está bien? Esa es tu cuenta correcta. Ahora te quedan mil que es el 10%. ¿Cuánto es el 3% de 10 mil? De 10 mil. 300. 300, ¿va? 300 dólares. 300 pesos. 300 pesos. ¿No? O sea, el 10% de mil es 30 pesos. No, mi vida. De los 10 mil. De los 10 mil. Y esa es la base. Ah. Y que es la base de los 10 mil. O sea, mira esta la base. Es un médico que no es para que se pasen al lado y de los 10 mil o de los 10 mil. A ver, voy. Voy de nuevo. Espérame. Por eso les digo que como son numeritos y las matemáticas es la... donde normalmente todos recoban. A ver, tú tienes siempre 10 mil. 10 mil. Te quedas con 9 mil y los otros mil son los que van a ir repartiendo. Sí, pero espérame. Pero, pero, o sea, esos mil son los que van a ir repartiendo, pero tu base de ingreso son los 10 mil siempre. A ver. ¿Cuánto es el 3% de 10 mil? 300. 300. 300 pesos para tu cuenta de independencia financiera. Te voy a decir cómo se hace, porque aquí es donde tienes que ir haciendo el ejercicio. ¿Sí? ¿300? ¿Oscar? ¿300? ¿300? 300. 300. va. Luego, si gustan, ya nos entramos uno por uno a ser mis números, pero lo que quiero es que agarren esto. Desde 10 mil son 300, que es el 3%, que vas a meter a tu cuenta de independencia financiera. ¿Qué es una cuenta de independencia financiera? Un dinero que está en cuál de los cuatro trabajos. Del empleo, tu empleo, negocio. Inversión. Inversión. Es un dinero que tú pones y te va a ganar sin champear. Esos 300 pesos ponlo en COPE, en ELECTRA, no lo sé. Tú búscalo. Ajá, invertirlo. No importa cuánto te dé, no es lo importante. Cuando tengas más dinero, ya inviertes en la bolsa de valores, ya inviertes en Pay Diamond, ya inviertes a cualquier cosa. Pero con 300 pesos el ELECTRA sí te da chance. Y tal vez cuando pase el mes, fíjate bien, porque aquí es donde tienes que generar el estado emocional. Acuérdate que la clave aquí es generar el estado emocional. Este dinero jamás lo vas a sacar. Lo que vas a sacar es lo que te dé de ganancia. Vamos a decir que te dio dos pesos. No importa si son dos pesos. La mente, acuérdense, el jueves decíamos y la otra vez decíamos que el dinero solamente es una medida. Y es energía. Y como es energía, vamos a decir que te dio dos pesos. Tú vas y sacas tus dos pesos. Le pones 48 para que te den 50 porque te va a decir tus dos pesos para vos. Aquí está yo de lo o sea. Tú ves la forma de sacar tus dos pesos. Es que no se coja. Sí, porque no se saca. Es que la idea es que vas no porque no generas el aclaje. Es que aquí es como lo que yo les decía hace rato. Guau, mira. Si no lo saco y estás diciendo no me interesa. Es una técnica. Si no lo haces como te voy a decir, no va a funcionar. Porque lo que dicen no me jalo. A ver, explícame. Le hice así, así, pero no te jalo. Tú metiste tus 300 y te dio dos pesos. ¿Cómo lo saques ahí, ingenio? No te voy a resolver la idea tampoco. Te voy a hacer papilla. No, le ves y saca tus dos pesos. Saca tus dos pesos si te vas con una paleta y un chicle. Gracias Dios, son dos pesos más libre financieramente. Y te los gastas de tu paleta y tu chicle. pide. Exacto. Exacto, sigue estancado. Te lo sacas y wow, emocionante y vívelo. Así como cuando libre, felizmente pagado. Entonces, felizmente ganado. Y además, te pones a ver a los demás ahí en el parque, ¿no? Te sientas en la banca y lo volteas a ver. Qué cabrones, ustedes no son dos pesos libre financieramente. no es que los ofendan, o sea, así como que, mira qué chingón, soy dos pesos, ¿no? Y de ahora en adelante, y aquí es donde se habla de la afirmación, y de ahora en adelante estaré ganando de dos pesos o más sin trabajar. Exacto. De hecho, este es la más para empezar, porque el siguiente mes vuelves a ganar con diez mil, vuelve a hacer lo mismo, te quedas con nueve y vuelve a desglosar. Entonces, el siguiente mes ya no tienes trescientos, ya tienes seiscientos, ya te da cuatro. Pero no se metan a eso, nada más les estoy dando el ciclo para los que ya ganaron la onda. Entonces con cuatro ya no te alcanza para un chicle y una paleta, ya te compras un Duvalu, no sé, no lo sé, o dos panes, como lo hacen antes y come dos, tres panes. Y te traen estos panes y ¡guau! ¿Cuatro chicles? ¿Ya estás toda la tarde, oye? Mira, te lo voy a decir así, yo no he logrado cantidades así enormes en la cuenta de esta. Pero el doctor del mundo, que es el que enseña esto, que a él se lo enseña el que hace el libro de ¿Quién eres tu amigo? Dice que llegó un momento en el que él ya para gastárselo se tenía que comprar unas camisas de esa de los y él ya era una gana. Llegó un punto en el que ya se tenía que comprar carros y así, dice, no, ya no me da, o sea, ya no le daba para seguir gastando. Dice, ya, ¿qué compro? O sea, como te la tienes que gastar, entonces ya en ese punto cuando ustedes ya tengan ese problema y rueganle a Dios que lleguen a ese problema de que sea demasiado bien, ¿sabes de qué gastaron? Dice, ya le hice un trato y entonces, ¿sabes qué? Lo vamos a meter a inversión. Lo vamos a volver a meter porque... Entonces, ya lo que él hizo fue que se compre un departamento y lo den renta y se queda ya como con la renta, ¿no? Pero lo dejan en el departamento. Pero eso ya va a ser en el momento que ustedes lleguen a ese punto. Entonces, la regla de esta, de esta cuenta se llama independencia financiera. Tú retiras lo que ganaste y generas el aclaje. ¿Qué es el aclaje? Un estado alterado con algo. Y dices, ¡wow! ¡Ustedes! Y acuérdate que como esa fuera es adentro y no va a ser adentro. Puede ser que veces más, no lo sé, pero vamos a dejar allá. Tres ciertos aquí, ¿ok? Y la ganancia te la gastas. La disfrutas. La gozas. Las flotas. Todo el día. Y disfrútalo y gózalo. Para el siguiente, la cuenta millonaria le vas a dar 2%. ¿Cuánto sería? 200. Dólares, euros o pesos, como ustedes se lo ayudaron. Los que están en euros, euros. Los que están en pesos, pesos. Los que están en dólares, dólares. Esta tiene una función diferente. Aquí le dijiste que tú quieres ser independiente, o sea, ganar sin que sea la de su doble con su doble. Es una y otra cosa menos de la vida. Cuenta millonaria, ¿qué le estás diciendo al demente? Quiero ser millonario. Pero el millonario no lo hace con un empleo ni con un autoempleo. Lo hace en el siguiente cuadrante que es negocio. Esta cuenta su función es, ya tengo aquí 200 pesos o 2,000 euros o 2,000 dólares. Digo, 200 euros o 200 euros. Vamos a decir que tienes tus 200 pesos. Tú lo que vas a hacer con los 200 pesos es comprar algo y vender. Enseñarle a tu mente a desarrollar negocio. Yo en aquel momento compré queso, Nancy compró turrones. Ah, Jesús, creo que les tocó estar a ustedes que estaba vendiendo inciensos. Inciensos. Porque él tiene sus cuentas, ya tiene sus cuentas manejadas. Él es asesor empresarial, algo así. Entonces, él desarrolló esto. Ah, pero eso iba a estar aquí. Ahí está. Entonces, él, este dinero, compró los inciensos. Y no importa a quién se lo vendes. Aquí, pues, ya entre cuaches, por eso eligen, echa que te va a amar, voy a decir. Es de mi plena millonaria, o sea. Y no importa si le vas a ganar un punto de dinero. Lo que le aclaré aquí, lo importante aquí, es que tu mente aprenda a desarrollar negocios. que tu mente diga, voy a generar activos. Entonces, Jesús agarró su cuenta, compró eso, y órale, echa la mano, cómpreme, ¿no? No, compro 10 pesos cada paquetito. Ponte que le haya ganado un peso por paquetito, 50 centavos, no es relevante cuánto le hayas ganado. Puedes comprarte un paquete de trumbones, un C. Tú busca qué pudieras comprar y vender. No estamos hablando de algo exagerado. Lo que dice el doctor es que llega un punto en el que se hace un colomio tan grande que ya no lo puedes hacer tú. Entonces, dice él que lo que le tocó hacer es hablar con un cuate que vendía, se dedicaba a la compraventa de carros, y le dice, ¿sabes qué? Yo te doy la gana, compras el carro, lo vendes, pero necesito que lo vendas rápido, un amigo muy cercano, ¿no? Porque no te debes equivocar de amigos. Y este, entonces ya su cuate era el que le echaba la mano, lo vendía, él recuperaba otra vez su inversión y una ganancia. Dice, no importa cuánto que sea un volumen grande, pero que me dé ganancia. Si te das cuenta, ya ni siquiera él lo está vendiendo, ya está generando apalancamiento. ¿De su misma cuenta millonaria? De su misma cuenta millonaria. Entonces, tú te compras ahí lo que tú te dé tu mente, panqueques, currones, lapiceros, haces tus tortas y las vendes, no sé. ¿Tienes que meter los 200 pesos y venderlo? Aunque nada más, aunque lo vendieran en 220, o sea, nada más ganaste 20 pesos. No importa si nada más ganaras los 20 pesos o 10 pesos, no importa. lo que importa es, wow, ya aprendí crear el flujo de ingreso. En este caso, esta cuenta nunca la gastas. Ojo, aquí sí gastan la ganancia, aquí nunca la gastas. Aquí vendiste, recuperaste 220 y se mete con los 220 otra vez y quedan ahí. Entonces, seguro que te quedan aquí. y el otro mes que vuelves a ganar tus 10 mil pesos y vuelves a hacer tu desgracia y ya tienes 200 más, ya tendrías 420. Ahora te toca comprar algo más y ya, ya vendes el 450. Se vuelve a quedar. Este siempre, bueno, los dos. Este más porque vuelves a meter una ganancia, vuelves a meter una ganancia. Este dicen los chinos que hasta después de 20 años puedes tomar dinero de tus, de tus empresas. Me imagino que eso sí lo han escuchado. Lo que le estás diciendo a tu mente aquí es siempre incrementar tu dinero. Aprendes a hacer negocio y a siempre incrementar tu dinero, siempre incrementar tu dinero, siempre incrementar tu dinero. Hasta donde quieras llegar a un paréntesis. ¿Para sencillo, va? ¿Está fácil? Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Ok. La cuenta de las compras grandes. La cuenta de las compras grandes es, por ejemplo, por ejemplo, la computadora, ¿no? O una cama, o un modular, o chico. Grandes, grandes, grandes. Tal vez no tan grandes al principio, pero sí para un coche. ¿Por qué? Porque el falso rico compra crédito. Y el verdadero rico, por eso es rico, tiene la capacidad de pagar así. El otro es pobre, pero se siente rico, el falso rico. El otro quiere el carro del rico, pero lo saca crédito. Por eso yo, ahorita en este año con Nasi y eso, no tenemos cuadrado para comprar un carro. Y lo pudiéramos comprar. Y habrá gente que, no, pinche hija, David, de corrompo, no, 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 me está asombriando por eso de, o sea, está haciendo sombra como en el box. Por eso hablamos así. Entonces aquí es cuentas de compras grandes, ¿no? La que se enoja es chido, pero no. ¡Aaah! Entonces, sí, está claro este, ¿va? ¿Va? Aquí el 2% es cuánto? 200. 200 pesos. Y ese, porque ahorita, por ejemplo, no sé, quisiera comprar un DVD, ¿no? Para empezar, 600, 800, o un Blu-ray, o un Modlar, o una mini lab, Nancy ahorita va a comprar su mini lab, este, no sé, una bocina, una computadora, ¿qué se me sube? ¿Una pantalla? ¿Una pantalla? No, ¿lo vas a contar? Ah, Sí, cada vez vas a metir, cada vez, este ejercicio es en esta vez, en esta vez, en esta vez, en esta vez, ¿no? ¿Una pantalla? ¿Una pantalla? ¿Una pantalla? ¿Una pantalla? Mira, te prometo que si lo haces bien, no te chucas 90 días en que logres más cosas. A esa, a la primera cuenta se le pone nomás, porque el factor de importancia, debe ser más importante que tengas de los cinco. Y a la siguiente, un poquito más. Entonces, además, como estas también te van a ir generando ganancias, te van a ir generando un ciclo. Y ciclo, y ciclo, y ciclo, y ciclo. Pero ahorita no se metan a eso. Cuando ya lleguen a eso, ya me dicen, Inge, échame la mano, porque aquí me estoy enredando. Entonces, lo sabemos otra vez todo, ¿no? Pero este mes, empiecen así. Y siéntate a hablar con tu inconsciente, los que ya lo saben hacer, los que no aprendan, y a ver el inconsciente. Primero, te pido un perdón, porque no te he hecho caso. Te he obligado a trabajar de sol a sol. Te he sacrificado, por eso estamos enfermándonos. Perdoname. Gracias, porque todavía me tienes vivo. Y ahora, échame la mano. Quiero hacer lo que nos acaba de decir, el ingeniero. Ayúdame. Quiero desarrollar todos estos estados emocionales. Échame la mano. Me comprometo contigo y por, ayúdame a mí. Pero cumple, ¿eh? Porque si no cumples, te va a fregar. Sí. Porque, dice la Biblia, pondré la ley en tu mente y la interpretaré. Entonces, todo lo que tú acuerdas aquí, es ley. Por eso se llama leyes. Que la leyes. Entonces, en mi caso, bueno, yo ahorita voy a comprar mi 15 años. Ah, no, la cámara. La de 5 baros. Y eso. Es una cámara profesional de... Es una webcam. No, también la cama. Pero es una webcam profesional, que tiene micrófonos así, bidireccionales. Tiene 1080 de resolución, te decía. y este, o sea, nada más para que te des un ojo. Una webcam, que vale 5 mil pesos. No. ¿Qué hace la webcam? ¿No? Porque esta sale así, como no hay suficiente luz y eso, sale... Ya no salía. No, sale para acá. Pero, este, la resolución y todo. Sí. De hecho, la idea del tripé ya lo tenemos. Entonces, igual en el tripé ya podría estar a ver o alguien más, así como que, dirigiéndola. Y ya va a ser una grabación muy profesional. ¿No? En este caso, yo sí voy a comprar esa, porque esa es la que necesitamos para, para todo el desarrollo del proyecto. Ahora, las compras grandes, las compras grandes, que se hagan son compras, por ejemplo, cuando vamos a empezar, no puedes usar un celular, si puedes usar un papá, no puedes usar. Pero son cosas que te ayudan a seguir haciendo lo que estás haciendo. Por ejemplo, si compras alcohol, si te vas de parranda, si compras un vicio, si compras un alarito, esa parte no es el contador. no tienes que entrar en contador, pero tienes que hacer cosas que te ayuden a hacer mejor. Así. Cosas sanas. Cosas lícitas, sanas para ti. Comparte dos, tres cartones de caguama, no entras con compras frases. Eso está en la cuenta correcta. ja, 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 ja. Ok. Ya quedó, ¿va? Está fácil, está fácil. Está fácil, sí, sí, acumulas y compras. Sí, pero acumulas y compras. Y cuando compres, gratitud. ¿Sí? Todo, de hecho, todo lo que te llena la vida deberías de estar resilience y eso es porque hemos ido desarrollando los estados mentales. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Preguntas? Si tienes preguntas, mira. Tu pantalla plana. Ajá, exacto. Y mira, es posible que incluso no la vamos a sentar de aquí. Pero como a la mente ya le dijiste, yo quiero esto, por ejemplo, ese no salió de aquí. Vale tres veces más que el agua de gana. Ese tampoco salió de aquí. Pero como tú estás generando una vibración emocional, un anclaje, como programar la alarma de tu celular, le estás diciendo, quiero hacer compras grandes. Y tu cerebro dice, asesor en el EDP, de repente un día me decís, ya está tu comisión. figura que viene, ¿no? Y, de hecho, me falta todavía otra cantidad. Me falta un poquito más del doble de esta comisión. Que lo gané así como que sin trabajar, ¿no? Digo, pero yo he desarrollado, ¿sí? He desarrollado los estados mentales. Me ha costado, me ha costado. Y te digo, está Serene, hay luz, que ya la conocieron. Y me conocieron en aquel momento, así de, pero yo ya sabía y sé para dónde voy. Y estamos en comienzos. Y yo en ese momento se los dije en el grupo, yo voy a dar un salto cuántico. No sé quién se quiere agarrar, les dije. Y ahí se quedan varios, ¿no? Y dice, pues, vamos todos, ¿no? Y, pues, vamos todos. El que se agarró, pues, brincamos todos, ¿no? Tu mole todavía lo podemos hacer que tenga su yate, su helicóptero. No, el rancho ese que tiene lo podemos hacer que tenga otro o dos. Donde ya podamos ir entre semana en uno y al fin de semana en otro. Donde tiene ahí su quinta. Ahora que tenga su sexta, ¿no? Sí, o sea. Es que es por partición, sí. Es un quinto. La cuarta es una cuarta, es una más grande. Bueno, estás una entera. Ok, está fácil. Y mientas y gócenlo. Y acuérdate que mismo Jesús dice, sean como. Y hay gente que me lo dice a mí, no, este Luis, ¿cómo, cómo yo? ¿Cómo, cómo, 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 qué? ¿Qué? Este, chilaquiles. Chilaquiles. Y nunca agarré un tenedor, o sea, silencio. Nunca la traje ese tenedor. Nunca la traje. No sé qué otra cosa comí ese rato, igual así. Rosy me siempre me queda viendo y dice, me gusta cómo comes. Dice, porque voy a mi hamburguesa y así. Pero ella no, ella así de, no le gusta mancharse los dedos. Es madura. Y a mí me vale, o sea, yo me bato. Pero es más, me encanta la hamburguesa porque me bate la hamburguesa. Por eso me encanta. Porque lo disfruto que se me bate con la casa y todo. Entonces, sean como niños. Víbanlo como niños. Gócenlo como niños. ¿Quién es el más hábil en aprendizaje y en nuestra edad? ¿En qué momento eres más hábil de aprender? Cuando son niños. Porque el niño no empieza, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué? Si lo haces así, lo logras. Lo haces. ¿No refieres nada? No. Siguiente cuenta. Año sabático. Voy a empezar con preguntar. ¿Eso? ¿Cuánto le hagan al día? Sí, pero espérame. Voy a empezar por preguntar si saben qué es año sabático. Porque la otra vez estuve explicando, explicando, explicando. Y al final, expliqué todo. Le digo, alguien tiene una pregunta. Sí, dice, ¿qué es año sabático? Y yo, por ahí ya había empezado. ¿A qué se le llama año sabático? Para un descanso. Que ganaste tanta lana que ese año te dio hueva y no. Dijiste, este año me la paso sin trabajar. Pero tengo el dinero para vivir como si me dé la gana. O sea, tu calidad de vida que ya traes, si dejas de trabajar un año, no la pierdes. Porque tú tienes tanto el dinero suficiente para estar ese año así de... Por eso se le dice a la gente hueva. La gente lo ha interpretado, lo ha puesto mal. Anda de hueva y dice, estoy en mi año sabático. No tiene para tragar al maldito, pero dice que está en su año sabático. Está de hueva, no está en su año sabático. Toda la vida he estado en su año sabático. Ahorita voy, voy para allá. Vamos por pasos. Vamos a irme adelante. Entonces ya quedamos que el año sabático es que te puedes pasar un año sin trabajar, pero sin perder tu calidad de vida. Como solo es una técnica, ojo, no te vas a esperar a juntarlo de un año. Porque acuérdate que esta es técnica. Quiero que vaya quedando muy claro. Es exactamente lo mismo que hacer tu colapso de amplias, que hacer una deuda emocional, que hacer una silla vacía. Es una técnica que le está diciendo a tu mente, que le está programando a dónde quieres ir. Voy claro. Yo este año me eché dos años sabáticos. ¿Dos o tres? Dos. 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 Lógico, no fue un año. Junté el dinero suficiente que me fui dos veces en este año a echar la hueva, teniendo la misma calidad de vida, teniendo el mismo ingreso, pero fácil, en el body, me fui. Y yo se los dije así cuando se los conté. Y me fui al mejor hotel de esa ciudad. Estuve descontado todo el tiempo. Estuvo ahí toda la policía municipal, todo. Desde que salía yo del hotel, ¿de verdad? ¿En serio? No, hace como un año. Tú, en este ciclo. Sí, con el proyecto, ¿verdad? Aquí, aquí, con el proyecto. O sea, yo solo estoy diciendo porque yo los fui viviendo. Lo que pasa es que en aquel momento, cuando se los enseñé y me vieron, dijeron, ¡ah! Pero ya cuando vieron que sí me fui con mi año sabático, y que sí empecé a tener cosas, y algunos ya se concluyen, güey, sí funciona. No, lo empiezo a hacer. Pero yo llevo dos. En este ciclo, no en este año, en este ciclo, porque acuérdense que empezamos como en agosto del año pasado, y en este agosto estamos haciendo un año, pero es un ciclo. No es de enero a diciembre, es un ciclo. Yo me voy de... Ahí sí subieron unas fotos, ahí va donde yo estaba en mi año sabático. Donde estoy así en Apalapa. Ah, ¿sí? Sí. Ahí hay una foto de mi año sabático. Te voy a decir cómo funciona. Ojo, porque aquí hay unos numeritos un poquito más específicos. Tu primer año sabático va a ser un día. En mi día fue de tres, no fue de uno, ¿qué más? Desde la primera fue de tres. De tres días. Pero tu primer año sabático va a ser de un día. Tú guardas el 1%, que sería cuánto? Cien pesos. Cien pesos. ¿Ah? Cien dólares. Cien dólares, cien pesos, cien euros. Cien euros. Para donés y no cien euros. Para mí cien dólares. Para no eres, cien pesos. Este, lo primero que tienes que hacer es juntar lo de dos días. Y te tomas tu día sabático de un día. O sea, si gano 10,000 pesos al mes, ¿cuánto gano diario? 10,000 entre tres. ¿Ah? 333. 333 pesos. Baja. Tú tienes que juntar lo de dos días para que te tomes un día. ¿Cuántos son los de dos días? 600. 666 pesos. Cuando tú juntes 666 pesos, te tomas un día sabático. Esos 666 va a salir. Va a salir juntando 200, 200, 200. O sea, en tres meses tendrías lo de un sabático. Pues, claro, tú siempre vas a guardar solamente el 1%. 200, 200. No, 100, 100, 100. 100, 100. En siete semanas. ¿En siete semanas? ¿Siete meses? ¿Siete meses? Mira, no, te prometo que no te quedas ahí. Porque cuenta que cada vez vuelves a retroalimentar. Y no importa si a los 6, 7 meses te vas de año sabático. Pero yo te pregunto esto. ¿Te has ido de año sabático algún día, alguna vez en tu vida? Mira, se siente el chingdongo, como lo dice Abelico. Yo me la pasé. Regresé así. ¿Te acuerdas? Así regresé. Como 4 o 5 kilos más, ¿verdad? Pero bien gozados, bien vividos. Los mejores mariscos, las mejores bebidas. No, lo mejor. El mejor hotel, el mejor lugar, el mejor espacio, el mejor. Y así de ese día no me ocupé de nada. Es esto sabático, pues. Me fui de acá. Que sí fui a firmar unas escrituras. O a recoger. No, la primera vez fui a firmar. Y la siguiente a recoger. Entonces, la primera vez que fui a firmar, precisamente una de las propiedades. Ahí mismo lo uní. Yo me fui a la firma y ahí mismo me quedé mi año sabato. Ah, fue un día nada más. La primera vez, sí, cierto, un día. Y ya en la siguiente, sí, ya fui a recoger las escrituras. Y sí, ya me quedé sábado y domingo. Desde viernes a la mañana, sábado y domingo y regresamos a la noche, creo. Sí. Entonces, fueron tres días. Entonces, vuelvo a repasar. Anoten bien. Tú vas comiendo el 1% hasta que juntes el doble de tu sueldo del día. Así pongan. Hasta que juntes el doble de tu sueldo del día. Y entonces, me tomo un sabático. ¿Ven? Como ganaste ese doble, tienes para un día sabático. Como juntaste ese doble. No importa cuánto tiempo te lleve. Yo te prometo esto. Aunque te lleven los seis meses o siete meses, que te prometo que si lo haces bien, te lo echas en menos. Aunque te lleves seis o siete meses, el día que tú te tomes tu sabático, acuérdate que la mente tiene una ley de opción. Una ley de sobrevivencia. Una ley de escoger lo mejor para ti. La mente dice, lo que no mata, engorda. ¿Qué escoge? Engorda. Engorda. Y aquí le estás diciendo, mira qué rico sabático sin trabajar. Dice, trabajo de sola, solo en mi sabático. ¿Qué escoge? Me chingo o tomo mis sabáticos. Ay, pues me encantan los ojos. Entonces, cuando mi mente ya probó los mieles de esto, mira, no los suelta ni nada. El día que me anda ahí de flojo, me pega unas. Entonces, yo estoy muy pendiente de mis síntomas. Ya vean que yo estoy muy pendiente de mis síntomas. Ahorita con la operación que tenemos, yo he estado así. Me duele, me da nada, guau, nada. No hay trauma, no hay trauma. Sí, aquí ella se ríe porque estamos haciendo los números, porque precisamente estamos haciendo esto, retroalimentando el proceso. Y yo me estoy checando. Ya vean que yo siempre me estoy checando, ¿no? Si me da algún síntoma. A ver, a mis ojos y todo eso, ¿no? Y estoy, no, 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 no. No tengo nada, le digo a ella. Nada, nada. Mi estómago, mi pie, no me hizo ni, oh, no, nada. Yo estoy del otro lado, no hay trauma. Ya no me marcó. Te vas de sabático. Mira, si no tuviste espalete a pasear porque nada más son 600 pesos, no importa. Ese día le dices a tu gente, oye, es mi sabático, no estén chingando. Apagas tu cel, te botas a la maca, con tu bebida refrescante, con tu botana. Ah, me eché un sabático antes, por eso no me acordaba. Mi sabático precisamente fue así, mi primer sabático. Botarme en la perezosa con la tele y mi comida y mi refresco. Nada más que no te dije esa vez. Pero yo me, ya. Dice que tenía 3 años de sabático. No, pero yo tenía el doble de dinero de sabático. Si no tienes el dinero, el doble, acuérdate que aquí la regla dice, tengo el doble de mi día. Porque cuando tienes tu año sabático, tienes el doble de tu año. Te gastas un año. Pero te quedaron de un año para volver a trabajar, ¿no? Entonces aquí tienes el doble. Y te tiras y disfrutas, gracias a Dios. De hecho, más o menos por lo de los atletistas, toman lo de sabático, porque es la regla. Ya no hace nada y eso, ¿no? Pero aquí es referente a la parte personal. No tiene nada que ver allá. Siguiente. Vamos con estas. ¿Sí? Esta es súper sencilla. Tú guardas el tú, apartas el 1%, que sería ¿cuánto? Sí. Y lo regalas. Y le dices a tu mente, mira, hasta para regalarte. Felizmente regalamos. ¿Esa carga que le gustó? Sí. Aquí, ¿desgozaste? Te llegó sin ver. Si quieres, dame así directo. O quieres reunir a un volumen más grande. Ya tú decides. Pero cuando tú des, es, gracias a Dios mío por las decisiones que me das, o a tu inconsciente, lo que tú quieras. Y ahora mismo, no para nada. Tengo tanta abundancia que puedo darle a otro. ¿Por qué? Sí, claro. No se lo des a los chavillos estos y eso. No, 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 no. No, mira. Bueno, por ejemplo, lo que nosotros sugerimos, el doctor sugiere, es que lo hagas con gente que haya hecho un esfuerzo, se lo des como un reconocimiento. Por ejemplo, un mesero que te ha atendido y es buenísimo atendente, es un corte de sorbete y todo. El doctor dice que, por ejemplo, te compres las monedas de plata, de lecta. Como si fuera una medalla. Creo que vale como mil pesos, algo así. No me acuerdo. Como quinientos, quinientos. Es que la otra vez lo chequeé. Bueno, quinientos. Y esa moneda, cuando encuentras a alguien así, a quien premiar, mira, te voy a dar tu propina aparte, pero esto te lo quiero dar por tu servicio, por tu calidad humana, por tu esfuerzo. Y quiero pedirte, si tienes hijos, ¿Tienes hijos? Sí, tengo hijos. Ok. Quiero pedirte que hoy que llegues a cenar con tus hijos, les muestres lo que te has ganado, por la calidad de servicio que te das. Que alguien te está reconociendo. Y mira, y generas una transformación. Aquí hemos hecho reconocimiento, ¿sí o no? Y que se genera. ¿Cómo crees que lo vive una persona? O sea, estamos generando estados. Por eso les digo, se lo, no voy a contar a eso, pero ser un coach y ser un programador son cositas un poquito diferentes. Uso PNL, pero más que eso soy un coach. Y me encanta ser un coach. Yo soy un entrenador de vida. Y los que están en estado ahorita, pues saben cómo se van a manejar. Entonces, yo ahorita, ahorita, yo, y nada más es plan de comentario, ninguna otra cosa más, yo lo voy a destinar, por ejemplo, con Ada. Porque es el punto en el que... Y yo sé que ella no se vaya a echar, claro, ¿y eso? Yo, ahorita. Por eso en el grupo, muchas veces le he puesto, si tiene lo de su cuenta de generosidad, la pueden usar acá, se los he dicho. Me refiero a esto, porque ya los más, los que tienen más tiempo conocen esto. Entonces, yo tengo de mi cuenta de generosidad tanto, se lo doy, no importa, 100 pesos, 50 pesos, 50 pesos. Pero aquí, en este momento, el estado que tú debes vivir es, la bendición que yo tengo, la puedo dar. Yo, por ejemplo, esto lo hago como, doy cursos que no cobro, hay sesiones que no cobro, hay ciertas cosas que yo hago que no cobro, hay muchas otras que sí cobro. Pero, por ejemplo, en su momento, que lo hicimos en la llamada de solteras, hice otros muchos, con otros muchos, era esto. Y yo le decía a mi inconsciente, mira, hasta para no cobrar tengo. Personal también. Personal también. Y mira, te prometo esto, si lo haces, hay quienes lo hacen como Mercado Hotel, bien, está bien, se vale. Pero si más allá de hacerlo como Mercado Hotel, lo haces con verdadera humanidad, como lo hace Domone, a mí mi ejemplo ha sido Domone, él lo maneja así ya por default. A veces es de fierro, a veces de papel. No, sí. Yo he modelado mucho la parte de Domone. He modelado así como de muchas gentes. Mi especialidad es modelar. Entonces yo he modelado ciertas habilidades de diferencia. Fueblo de Nancy así como que no pierde su toque infantil. Lo de Abel igual, así su... Hay cosas, hay cosas que no modelas porque no te convienen. Hay cosas que no son tan buenas. Pero también de mí, hay cosas que te convienen modelar, hay cosas que no. Y sí, o sea, somos humanos, etcétera. El mismo doctor del mundo dice, mira, modélame como Pops, modélame así. Dice, pero no creo que me quieras modelar. Hay otras cosas que no vas a querer modelar. Y él mismo dice, yo de John Grinder le modelé el chingón como Pops y todo. Dice, pero como papá, no. Y Milton Erickson, igual. ¿No? O sea, fue un genio, pero... Albert Einstein, no lo podías modelar como... 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 como papá y como pareja, como esposo. Porque ese güey tuvo mujeres, dejó hijos, la chingada, no lo... no te podían modelar. Pero como un genio de la física, sí. ¿Ok? Yo sé que esta... esto es un poquito relajado, pero... lo que tiene que quedar en paz son los cursos. Entonces, aquí lo regalas como tú quieras, pero asegúrate que... que enganches algo. Entonces le digo, yo no manejo esto ya con mi naturaleza, como lo que me lo pone. Y no lo manejo realmente con esto. Porque yo puedo dar un curso, por ejemplo, el cursito que dieron ahorita, dos cincuenta por persona, eran más de diez así, y... ¿Cómo eran más de diez personas cincuenta? No, eran más. Era más porque nada más así eran diez y eran como siete filas. Pero ponte... cincuenta personas, menos cientos pesos, y yo se lo he regalado. Y me lo han dicho muchos de mis inventores, no te preocupes, se lo están anotando en el libro del universo. Y de verdad, la última semana del sitio me repone todo así. Ah, te acumula ahí. Sí. Llega un punto en el que te lo tienen que pagar. Sí. ¿No? Y, por ejemplo, yo les decía, ahorita de mi nucleares, yo sé de esto. Y se los dije dos o tres veces. Yo sé que ahorita voy a recibir un poco de lo que yo he hecho. Y no era, ah, que... No, era, gracias Dios por la bendición que me dio. Es. Lo que les decía, yo estoy abierto a que si me dicen del tanto, lo tomo. Entonces, yo en ese momento yo me abro en que ahora me toca a mí lo que yo he hecho en mi cumpleaños, lo que yo he hecho, y no se los prometo. No lo estoy diciendo en un sentido de para falla. No. Lo estoy diciendo en un sentido de Dios, me estás mostrando aquí que no me he equivocado este año. Que este año no la cajetíen, como otros. Que este año hizo un buen trabajo, que este año ha hecho un buen servicio, que este año ha funcionado bien a comparación de las obras que había yo hecha. No sé si me explico en ese sentido. Entonces, Dios mío, gracias porque me estás demostrando que lo que yo doy también lo sigo. Porque me estás demostrando que lo que siembro lo he hecho. Entonces, yo me pongo en este estado y digo, wow. Y yo he reconocido mucha gente a la que le caigo mal porque soy muy estricto, soy muy así. Que en el libro de tus amas errores voy bien. Pero al final de cuentas, cuando ya me conocen más de Cpex y mía, no es tan culero el cuello, o sea, la cara no le ayuda, pero no es tan culero. Bueno, última. Este, este, este siempre va a borras y lo usas. Es de imprevistos, o sea, algo que no tienes visto. no para lo que se ofrezca, no para las enfermedades, no, evita que sea, para eso simplemente es algo que salga de repente. Por ejemplo, me estaba contando hoy en Luz, que el cable fue a cancelar la cuenta del teléfono, se queda con internet, y luego le llaman que tiene no sé cuánto de, pero si cancelé y para cancelar pagué. bueno, este se usa ahí. Otro imprevisto puede ser, o cambiando el sentido del imprevisto, puede ser que tienes un juego para hacer y tal, y estás esperando en la cuenta de compras, yo pues, contarlo de una campaña, por decir, una, una, una pantalla grande, pero en imprevistos, de repente sale una oferta, que si pones 3,000 pesos más te dan un tete o el DVD. No, porque ahí ya lo gastaste. Ahí ya, ahí ya lo, ya lo gastaste en otra, en otra cuenta. No, pero ¿el imprevisto será para completar? Porque no tienes previsto. Pero lo estás gastando. Un imprevisto sería accidental, nada más que no lo quiero mencionar así. Sería, ahorita que hubo terremoto y las casas se cuartearon y una banda se aflojó, eso no está previsto. Lo otro está planeado. Completar para que compras grandes esto está planeado, no es imprevisto, está planeado. ¿Crees que eso debe estar en tu plan? No, pero ¿qué va a ser? Yo, en la historia de la escuela de que mire desde el dinero va a comprar el mismo uniforme, pero resulta que para el quinto grado deciden lo de hoy es cambiar el uniforme o el color del uniforme. Luego no le hemos confiado de que el mismo uniforme lo no es el mejor usar, pero necesita que no. mira, las empresas grandes, Coca-Cola, McDonald's, las consorcios grandes, ellos siempre guardan el 30% acá, ¿sí? porque un día negocio y tengo un bajón que no logran recuperarse rápido, entonces toman y retroalimentan la cabeza. Pero las cosas que tienes, las cosas que sí tienes planeadas no pueden ser imprevistos, por eso es imprevisto, es algo que no tenías el plan. Vamos a decir esto, se enfermó tu hijo, lo que pasa es que no lo quiero manejar como enfermedades, pero se enfermó tu hijo, ah, ese es un imprevisto, se descompuso, se descompuso, se descompuso, caro, ah, ese es un imprevisto, traten de que no se bailan a las demás, pero igual ya ustedes por ajustes igual, ya tengan la, van a, quédense con esa libertad de mover, como dice Oscar a lo que comentaba aquí, quédense con esa libertad, pero tengan mucho cuidado, de que no lo estén disponiendo, porque eso ya no es un imprevisto, mira, por ejemplo, errores de gente, está embarazada la mujer, a los nueve meses de embarazo, dice, es que me agarró desprevenido, no chingues, tenía nueve meses, eso no es un imprevisto, la pasa, va así, muévete antes, es que no es un imprevisto, y sabes que va a haber una inscripción, no, es que ese no es un imprevisto, todo lo que sabes que va a suceder no puede ser un imprevisto, lo que pasa es que ahí tampoco tienes pensado que cada año le cumples un imprevisto, no va a haber un imprevisto, eso es también, eso debería estar en los planos, pero bueno, les voy a dejar, o quédense un poquito con la libertad, pero busquen mucho lo que signifique imprevisto, tú sabes que va a haber inscripción, eso no es imprevisto, tú sabes que va a nacer un hijo, no es imprevisto, ¿cuál es lo que te me pegaron? No, mira, te decía, te decía esto, Terle se le atravesó y te cobró una cuentota, la paga sonesta, megacable, se tronó el alternador y eso no lo decía, ching, no tenía planeado que se tronara el alternador, no se descompuso, exacto, eso no lo planeé, ching, se descompuso, te voy a ir aquí para arreglar. Se quebró el teléfono. Se quebró el teléfono. Bien, mira, a ver, acuérdate que estos solo son anclajes, yo aquí le estoy diciendo a mi inconsciente a estar preparado para lo que no tengo planeado. No sé, pero yo llegamos a los asegurados. Es un ejemplo, oí la pregunta, es un ejemplo. ¿Aquí? tengo la parte de cambiar. ¿Aquí? Es que yo no estoy hablando aquí de a lo que se ofrezca, por si me enfermo, por si me roban. De la vez que la hice yo, esa parte de cambiar el teléfono de la vida esa conmigo. Sí, también. Sí, lo que pasa es que el doctor cuando lo explica para México, él le pone acá para vivir en México. Porque luego en México TEMES te cobra de más, MEGA te cobra de más, este, te lleva un aviso de que tienes un crédito que más pagado, etc. Ajá, pero el doctor le pone para vivir en México. Pero originalmente cuando él lo habla a nivel internacional, porque yo lo tomé en el internacional, cuando él lo habla para Perú, Argentina y todo, cuando él habla así, él le pone este. Pero hay que tener claro que un, divídelo. ¿Qué dice de acá para acá? No visto. Acá dice visto. Impreso, no visto, no planeado. No se sacó tal, debe ser apagado. Sí. Sin la idea de que hay para lo que se ofrezca. Ajá. Sí, por eso yo estoy tratando de no dar ejemplos así en el sentido de que usted no, ah, es para lo que se ofrezca, ya te enganchaste. Ah, es por si se enferma, ah, ya lo ofrece, ¿no? Díganle, si lo siente, vamos a evitar eso, ¿ves? Simplemente si algo que no está dentro de nuestro control, se salió. Ahora con el teclor se rompió la ventana, se rompió los protectores, no le puedo quedar así, porque se puede meter algo. Pum, se rompió mi tabla, ¿ves? ¿Ves? No, no. Entonces, simplemente algo que no está planeado. Va. ¿Qué? ¿Alguna pregunta más? También la pueden poner así, no la monten, si no quieren. También se puede manejar 4%. porque la idea es que generes mucho de acá. Ahora, si llegas a tener tanto ingreso acá, ningún tipo de imprevisto te va a desorganizar la vida. si ya estás generando aquí, por ejemplo, cuando el doctor llegaba a una cuenta muy alta aquí, que ya no podía ni gastarse, o lo que tuvo que hacer es comprarse una casa chiquita para dar la ventana, un imprevisto. si tienes para comprarte una casa, un imprevisto, no te ve. No caes en ella. Así como que es un imprevisto. Entonces, si te explico, si te enfocas muy fuerte en las principales de acá para allá y de esta, así como que, bueno, ahí está, pero quién sabe por qué va a servir. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La primera es la primera. ¿Cuál es la primera? Así. Yo nada más se lo estoy dando ya como a otra. Yo lo manejo así. Yo esta es la que manejo. Yo aquí me gusta ponerle un chico porque yo digo, a mí me encanta hablar de relajar. ¿No? Entonces yo sí le pongo va a sacar, va a sacar, y a esta les pongo después de un mes. ¿Sí? Y de todas maneras, por ejemplo, mi generosidad, yo de todas maneras todo el tiempo estoy en generosidad. No tengo problema. Entonces, y es claro, y esta como le dice, chido, de repente me toca un domingo, un sábado, un lunes, que así como que. Me dice, a ver, ¿qué estás haciendo? Viendo la tele. ¿Estás ocupado? Sí, escuchando música. O sea, mi vida es muy libre. Pero quédense con la anterior. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas, reclamos mentadas? ¿Cuántos ingresos ya? Ya del ingreso que tengas, mira, vas a tener variantes, lógico, y si necesitas que te apoye, me dices, porque por ejemplo, yo no lo puedo hacer por mes, porque yo por ejemplo, hoy cobro, mañana cobro, pasado no, el sábado sí. Ah, exacto, yo tengo una libretita de esas chiquititas, y como también mis clientes varían, entonces me toca un cliente de mil, y de esos mil yo hago tac, y muevo. Y tengo sobres, entonces, un sobre dice independencia financiera, cuenta millonaria, sí, lo pongo ahí temporalmente en lo que se va a la cuenta. ¿No? Y ya la semana ponte, ya le digo, Nancy, vete al banco a hacer el... Sí. En mi caso les digo, como sería diario, pero el tuyo puede ser semanal, quincenal. Yo te sugiero que lo hagas ya, porque no hago de aquí al 30. Yo te sugiero que por ejemplo, hoy dices, tengo 100 pesos, reparto 10 pesos, paga, paga, paga. Ya mi mente ya empezó a trabajar en eso. Por ejemplo, el dinero que sea el mío, ¿no? Sí. por ejemplo, así como trabajo, que me salió de 3. No, tuyo. No, ellas te van a decir, ¿por qué el mío? O sea, sí. lo que sea tuyo. Sí, es personal. Hay gente que me dice, si es mi mujer, que ella entienda esto y si lo quiere hacerlo, lo haga. ¿Sí? Lo que tú ganas, bueno, voy a mí, y te lo prometo. O sea, a mí me toca a veces, porque en ese momento de cortecía, me dieron 300, me dieron 500, así. Yo ese día tengo que, mi bretita, fue tanto, y separo a los sobres, a los sobres. Tengo 6 sobres. Separo a los 6 sobres y me quedo nada más con mi cuenta corriente. Pensemos que fue el 1,000, ¿no? En ese día, me quedo con 900 y cierro se reparto. A la semana o a la quincena, ya romano al banco. ¿Sí? Ya tú búscale cómo te acomodas. Si lo cobras diario, pues desgrosa. Si lo cobras por mes, pues desgrosa lo al mes. Si lo cobras por quincena, y cosas lo al mes. Pero yo te voy a decir esto. No va a funcionar si no lo haces. Punto. Y es igual que todas las técnicas. No haces deuda emocional, vas a seguir con la deuda, vas a seguir lastimado. No haces otorgar perdón, vas a seguir lastimado. No haces silla vacía, vas a seguir con los mismos mapas. No haces línea de la vida, no vas a eliminar la impronta. No va a funcionar nunca algo que no hagas. Pregúntenle a Jesús para que no me crean a mí. Por eso Jesús anda así, compre, es de mi cuenta millonaria. ¿Por qué le está metiéndole a eso? Y pregúntale cómo le estoy yendo. Pregúntenle al lume. Les doy su número, busquen al lume, díganle, ¿cómo estás con esto? Ella ya lleva más de un año con eso. Bueno, lo conocí hace más de un año, lo empezó hace menos. Pero ya pudo, y normalmente me llaman por teléfono y me dicen, Luis, desde que estoy haciendo mis cuentas no tengo deudas, le pago, revié mis cuentas, que ni me pongo a pensar en eso. Mi hija está allá en Oaxaca, se fue a estudiar a la universidad allá. Una particular, mira, le estoy pagando la colegiatura en una carrera que no hay acá. Y me queda dinero, Luis. ¡Wow! Y ahora ves que ella es así, bien eufórica también. Es así, ella es así. Sí, Luis, y en la cuenta que en 30, 40 minutos me quiere contar lo de 6, 7 veces que no nos hemos visto. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Esto es, ay, esto, Luis, ¿qué? Y dice, chingos, dos horas. Y, por ejemplo, está haciendo que ella me llama. Esto es lo que está haciendo. Sí, te digo, si lo aplicas así, paso a paso, voy a subir una grabación y ahí lo vuelves a checar. Y lo aplicas así, paso a paso, y te metes emocionalmente, lo vives emocionalmente, generas bien los actuares, de ver, sentir y oír, lo vas a generar. Te digo, ya no me veas a mí. O sea, ya enfócate a los otros que lo están haciendo para que lo puedas validar, pues, igual como se les ha quitado hemorroides, se les ha quitado gastritis, se les ha quitado diabetes, se les ha quitado, este, no sé, todo lo que se les ha quitado, olores de cabeza, olores, igual como se les ha quitado todo eso, igual funciona esto, si lo haces. Ustedes han vivido que se les ha quitado olores de cabeza. ¿Qué se les ha quitado? ¿Qué han eliminado? La otra vez, una memoria que tenía ahí de que lo habían exaltado desde, no sé cuántos años tenía ya esa memoria, ¿va? Hicimos un ejercicio y se le quitó. Porque le llegaba y le volvía a prender. Hicimos un ejercicio 10 minutos, 5 minutos, se le quitó. ¿O no? No sé qué es el que corrigió a ti. ¿De la carne? Ajá. ¿Y a ti? ¿El azúcar? ¿A ti? ¿Chido? ¿Se le corrigió? ¿A ti? Un montón de cosas. Si tú ya viviste que las técnicas te funcionan, esta es una técnica. Si ya aquí no una diabetes, si ya le vinimos una diabetes, si es una persona que está sana, ¿tú crees que no funciona eso? Si una diabetes que sería algo... si desirculamos gente, si hacemos que la gente conte cosas, si hacemos que la gente mueva cosas, ¿quién podría decir que el... ¿Lo de tu hombro? Ese día, ¿no? Que le dolía, le dolía mucho el hombro, bajamos, le digo, ahorita lo quitamos, nos llevó, no sé, andaba así. Y ahorita lo quitamos, cierra los ojos, hace esto, le movemos esto. Y empieza ella. ¡Ay! ¡Lo puedo mover! Dice. No, así era, ¿verdad? ¡Lo puedo mover! Es una técnica, pues, entonces, si esas técnicas le han quitado dolor de cabeza, dolor de brazo, dolor de espalda, dolor de caderas, diabetes, hemorroides, este, ¡uh! Esta es una técnica. Funciona exactamente igual que en todas las técnicas que haces. Depende de él, si las haces. Ya queda así como que más claro. Entonces, ¿cuándo quieres empezar? ¿Cuándo quieres empezar a tener libertad financiera? ¿Cuándo quieres empezar a ser millonario? No sé si lo vas a lograr en dos años o tres, no lo sé. Pero si no empiezas el recorrido de mil kilómetros hoy, nunca lo va a pasar. Si vieras a empezar hace dos años a caminar mil kilómetros, tal vez lleguas a la mitad. ¿Quién es primero? Listo, vamos a cerrar. Creo que sí me alargué. ¡Uy! Sí me alargué. Este, entonces cerramos. Esa es la técnica en sí. Y bueno. Gracias, brazos, aplausos, besos, apapachos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.